queridos espectadores acérquense a su dispositivo reproductor en instantes comienza batería baja solo por fama tv comunicación alternativa a su cantar ¿Quién quería ir a su partiz? ¿Quién quería ir a su partiz? ¿Quién quería ir a su partiz? Otro lunes en batería baja, bienvenidos Otro lunes hermoso, estamos con las energías por el cielo en la ciudad de Santa Fe Un lunes hermoso, hace calor, pero no suficiente calor Entonces yo me puse un gym pensando que iba a ser frío Y no hace frío, es un lunes hermoso Estoy feliz, pero no sé si estoy lo suficiente feliz como debería estarlo Capaz debería estar más feliz ¿Vos cómo estás Manuel? Maldición, es un lunes hermoso el que nos toca hoy 13 de noviembre, una edición más de batería baja Muy contento de estar acá, muchísimo calor No sé por qué trajiste jean Si nuestra compañera Carola Trivero ya declaró que ha comenzado el verano Hoy viernes 13 de noviembre de 2023 Tenemos el récord histórico, el verano más temprano de la historia Hoy Carola Trivero dijo Empezó el verano ¿Por qué? Le digo Porque el fin de semana estuvimos todo el fin de semana en la pileta Yo no me metí en ningún momento en la pileta Pero acá estamos, contentos Estuvimos cabeando y en la pileta Y según ella, eso es un parámetro suficiente Para que el verano ya haya sido comenzado Ella dijo, arrancó el verano Ella sintió protector solar en su piel y agua Y dijo, arrancó el verano, no me importa el calentamiento global El calendario maya, el calendario cristiano, no me importa nada ¿Y cómo estás Carola Trivero? Buenas tardes y bienvenida Buenas tardes ¡Oh, la Carola Trivero! Mirá, mirá, mirá Mirála, mirá Olor a espiral tiene Le falta solamente de fondo ¡Jor! Coca, churro, churro, churro La chancla Tiene olor a espiral Sí, sí Coca Empezó el verano Ahí va De ojotas En ojotas está Carola Carola vino en ojotas Ahí va Con total impunidad Yo estuve con el Manu en la misma pileta durante tres días No salimos, estábamos arrugados como una pasadúa Un olor Un olor a clora todos juntos Bueno, ya me contaban Acá me creo que tengo que saludar al Vale Hola, Vale González ¿Cómo estás? Bastante distinto esta tarde Sí Valentín, muy lindo Ahora es Valentina Muy lindo, Valentín Muy lindo este nuevo look Y del cambio de género ¿Cómo estás? Renata, buenas tardes Hola, Renata Hola, Renata ¡Qué lindo, loco! Nivel de batería Es 60 Bien Bien Tenemos que informar, lamentablemente Valentín González Ha tenido un inconveniente hoy No va a poder formar parte La verdad, ha pasado a una mejor vida, ¿no? A un mejor plano A un mejor país Sí Valentín está rindiendo Así que le mandamos nuestras fuerzas Es un problema académico, se podría decir Sí Fuerzas para él Fuerzas Es un tipo responsable Es un tipo responsable Comienza el verano, dijo Valentín Y tengo que ir a rendir Que Gavino Silva me mande un saludo Puso en el chat antes de que comience el programa Y se ve que por Gavino Silva se refiere a mí Me parece una falta del respeto Ya que no está ni siquiera sentado en esta mesa Y se da el tupe de andar diciendo esos comentarios Pero bueno De barrear Ojalá le vaya bien en el examen Que Dios lo acompañe No es barrear, es comparar Pasa que tenés mucho parecido Te han comparado mucho estos días Te han comparado mucho ¿Viste la foto de Keanu Reeves? Vi la foto de Keanu Reeves La gente se cree que puede hablar de mi cuerpo Y mi apariencia como si nada Y no es así Me han dicho Es verdad, es verdad Vos sabés que tenés razón Ay papito Me han dicho que Que sos parecido al de ¿A quién? ¿A quién ahora? ¿A quién ahora? Al de la serie Ocupas Uno de ocupas ¿A cuál de ocupas? ¿A uno ocupa a random? ¿O a alguien de la serie? A uno ocupa a random me parece Al de la serie Uno es uno que tiene el pelo largo Pero no viste la serie No podés referenciar No la vi A Walter debe ser Sí, debe ser Walter Buscala a Walter Hola, hola gente Hola, hola Hola, fama TV Demis Guille Gonza ¿Cómo andan? ¿Bien? Julián Casablanca Jesús Jesús Gabino Silva Ok Toda gente bien, amigo Che, igual Ustedes están parecidos hoy Con los lentes ¿Nosotros dos? Son como No Son las versiones La cara de una moneda No, viste Es como la Oreo De chocolate negro común Y la Oreo De vainilla Son como si a meses Agarrados ambos A los dos lados De un porrón Puede ser Como la versión De Palermo Y hermano La versión de Rincón Pero ella Porque se hace la aria Boludo Se hace la aria Teñita, amigo Dos mechones ¿Qué te cuesta? Te lo hago yo Podrías teñirte de rubio Ahora con el pelo largo Estamos igual No, encima El otro día Le dije a la chica Me quiero cortar el pelo Me dije Ay, con lo lindo Que te queda largo Pero lo quiero tener Como en mano Porque no soporto El calor en verano ¿Esta cabellera que ves? Ya, esa misma Así tenía en verano Hablando del verano Quiero saludar a la gente Y preguntarle Cómo arrancaron el verano Cómo están arrancando el verano El verano Trivereño Vamos a llamar El maturo Trivereño no Amigo Yo Está bien ¿Pero qué es lo que te hizo decir Que haya comenzado el verano? ¿Por qué para vos dijiste Hoy te levantaste Y dijiste Qué hermoso día de verano? Porque hubo lluvia Y salió el sol al toque Eso pasó en verano Ajá Porque Fui a jugar un partido De fútbol el viernes Y mis brazos eran negros De mosquito Casi me muero Yo creo que tengo Cuatro tipos de Chikungunga Dingue Todo eso Chikungunya Chikungunya Para mí hay tres indicios Del verano A ver El porrón Ajá Que también hubo El escabio en general Sí ¿Porrón a pico? Sí Sí, a pico Los mosquitos Y ya la necesidad De prender el aire También Es que el mosquito Ves como la chicharra Te marca el verano Quiero o no Morrita chicharra Quik, quik, quik ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la chicharra? Quik, quik, quik ¿Qué es el mierda? ¿Qué es el cuik? No, no Hacelo, boludo Nunca Nunca escuché Pero arranca Las chicharras nunca escuché Arranca Quik, quik, quik Necesito una imagen de verano Pero El vientito La brisa Y de golpe las chicharras Quik, quik, quik La conocida Atahualpa Y de golpe las chicharras Pará, bro Quik, quik, quik ¿Y cómo hace? A ver, hazlo vos Es imposible de replicar El río de la chicharra Es imposible Imaginá que ahora me sale perfecto Y soy una chicharra No, no Es que eso Es un No No, porque es más así Es como No, eso es el mosquito ¿Qué hace? ¿Opa? No, te sale igual, boludo Es igual, amigo Sí Es un cogollo Esa es igual Esa es igual ¿Cómo así, boludo? Ahí está ¿Cómo así? Te quedaste sin voz a lo último Yo les dije que me salía Lo he practicado años Me encantó Se quedó sin nafta en un momento Pero me encantó Muchos veranos en el rincón Lo he practicado años Le sale igual La chicharra pajés Igual Le quedó Le quedó igual Dicen que canta Cuando Para mí que le dediquemos 10 minutos a escuchar al Manu un concierto de chicharra Pajés El arte rincón Batería baja un programa de mucha calidad Contenidístico Exactamente Eso me viene bien Porque me cansa Me seca la garganta el ruido de la chicharra Sí, sí, sí Supuse, viste ¿Y el de las ranas llorando? Una rana llorando, ¿sabés hacer? No sé, el de las ranas llorando ¿Eh? Ese es que Vangá, vangá Vangá que me lo tengo que acordar todavía Tranquilo, te damos tiempo Genial, después de la lluvia las ranas lloran bastante Igual ¿Qué les parece? Igual Sacchimenchi igual La cara La cara del licenciado ¡Ah! ¿Qué es la parte del llanto? ¿Cómo? Dejo una rana llorando Así lloran, boludo No la juzguen ¿Sabes cómo habla un licenciado? ¿Cómo? A ver Habla El chiste con el peor remate fue ese, amiga Vamos a hacer los premios del fin de año de bateriaja Y ese va a ir candidato al peor chiste Pero está muy bien Te agradezco Y pasa que no soy licenciada como vos Pero lo importante acá es que Tomás terminó Gracias Ahora es un... ¿Cómo le dicen? Soy técnico superior en periodismo integral y deportivo Técnico superior en periodismo integral y deportivo Y acá lo tenemos, ya ha terminado Chamullero con título Es una palabra Felicitaciones de parte de todo tu equipo Gracias, gracias Que está muy orgulloso por tu logro académico Les agradezco Por toda la plata que pusiste para conseguir este título Sobre todo El esfuerzo Las ganas No fue mucho El empeño Las horas y horas que pasás viendo partidos de fútbol Para saber cualquier dato innecesario Tomá, te lo va a tirar ¿De qué? Le hice una encuesta de cuánto fútbol sé Ajá Y muchas de las respuestas que pude contestar positivamente Fueron por datos que vos me diste Te agradezco, Mio Así que nada Para eso está Para informar a la gente, viste Un aprendiz ¿Cuánto sacaste en el test? Hice un 60% bien Bien Está aprobado Lo importante es que no nos invitó a su recibida Nuevamente, como capaz que no tenía silla Digo Eso dijo el año pasado Yo estaba jugando fútbol Estaba por entrar a la cancha Víble al celulo Miro antes de entrar Por las dudas Un mensaje del licenciado Que te invito a tomar y comer algo con los chicos ¿Ah, sí? Ah, sí ¿A vos te llevó algo? No, no hubo tal fiesta de recibida Contestale Ni tal mensaje Contestale que no La huevada, esas cosas, ¿no? No, no, no Fui al partido Salí, comí con mis amigas Qué sé yo Lo que yo tenía planeado Porque una planea su agenda En base a la info que tiene No a la que llega tarde Pero claro ¿Cuándo llegué a una depresión? ¿Qué día te recibiste? Porque yo estuve todos los días El viernes Ah, con las notas que subieron Sí, fui a buscar notas Ni siquiera fuimos a la facu No, pero yo fui Fui a buscar una nota nomás Pero fui de onda Y fue para qué Fui de onda No lo pudimos pelar, boludo Chiste que vi venir Hace un par de meses No, no, lo hice yo Lo hizo un amigo de él Que, que Uno de los pocos amigos Que estábamos en el cestejo Uno de los pocos amigos que tiene De los pocos reales De los que le quedan Llegué Había Una bolsa de papita Casi terminada Tenía bastante Una bolsa casi terminada Fernea había Mucho Fernea había Y un partido de los Lakers Y Onix Qué mejor que festejar así Un título, ¿eh? Sí, yo odiando el No me gusta mucho ¿Podemos decir que festejé más títulos que Boca este año? Y vamos a ver si ganan a la Argentina ahora Ojo No la vas a perder Nosotros todavía estamos en chance de ganar la Argentina Ojo No quiero decir nada Ojo Hola, Isa Ahí entró una Hola, Isa Bueno, muy bien Bueno, cuestión no lo invitaste O sea, no sé No hice este estejo No hice ¿Qué otra cosa falta? Que no lo invite para que digamos Este chico de una mierda Y desviarnos de vos ¿Año nuevo y navidad? No, eso no Cago con su familia Mi casamiento Bueno Sos capaz Igual Yo voy a Justificar con algo A ver Yo les invito a mi cumpleaños Que mi cumpleaños es este jueves El jueves cumpleaños rata Y no van Carola no va Y hablá por ellos dos Tomás no va Hablá por ellos dos Yo en vos no confío tanto Pero Pará Pará No sé Pero escucha a mí Las elecciones El fin de ¿Puedes creer que es una joda? Una fiesta Sin alcohol Porque es en veda Me imagino A votar mi amor Eso Vamos a votar Vamos a votar mi amor Por sí o por no ¿Va a haber alcohol en tu cumpleaños? Sí Ok Ah, van a romper la veda ¿Sí o no? Va a ser ilegal No, si la veda empieza a las 8 De la noche Ah, hasta que hora de ver el cumplea El cumplea que ahora arranca Ah Ah, van a evadir la veda Pero podés no romperla Si querés Ah, dejás de tomarla mucho Yo no quiero ¿Vos sabés que nunca fui a una pool party? Y estaba re emocionada porque iba a ser la primera Yo tampoco ¿Y podés ir? ¿Después te vas al pool el otro día? No Lo más cerca que estuve Pero como un loco debería manejar Siempre manejaba así Siempre manejaba así Nada Pero más cerca Escuchá Llegó el verano Carola Trivero te invita a su pool party Llegó el verano Carola Trivero Pool party Segura Pool party Carola Trivero 5 horas de cachengue Muy sucio Ah, más No hay cachengue en las pool parties ¿Cómo si no hay cachengue? No es lo que estamos escuchando Estamos haciendo la promo De tu pool party Ahí es lo que vos quieras Ah, mi pool party sí Los palmeras Todas las palmeras No, por favor Me re deprime Empiezan a pasar cumbia No Creo que es full cachengue Hasta acá llegaste Vos se la habitué de pool party Que este fin hasta estuviste en una Y todo Sí Ponele que hasta No sé Las 12 O algo así A saca chengue Y después Se pica con otra cosa Ah, pará, pará Entonces está teniendo mucha relevancia El género del techengue Como me han dicho Ahí va Ahí va ¿Y qué suena? Todo ¿Todo? La verdad es como un mixito Pero el techengue ¿Y qué pasa cuando hay techengue? La verdad que no lo he escuchado Me han dicho Me ha comentado Escuchaste el mito Sí, el ex integrante de esta mesa Que hoy no está Porque de nuevo Le deseamos todo el éxito O la suerte No sé cuál de las dos necesaria A Valentín González Que está rindiendo Sí Me dijo que en estos eventos Donde suceden ciertos fenómenos Cachenguísticos Ahora se ha implementado el techengue ¿Qué sucede durante el techengue? Se baila Se escabia ¿Acá? Ajá Se fuman cosas Se fuman cosas Ah Se empezó a agregar eso Lo normal del amigo O sea Lo hacés en el cachengue Lo hacés en el tech O sea Bueno, pero la mezcla no me convence ¿Esto es un techengue? No Igual me gusta Un poco techengue Porque no es la base O sea, está más rápida La música murió hace mínimo 20 años Vos sí que sabés de música Y lo puede corroborar Y lo puede corroborar porque este fin de Techengue Techengue piñas y baños químicos Dice el Vale La pipi Techengue piñas y baños químicos Uy, un TikTok de cómo la van a un baño químico Son las cosas Las cosas habituosas El sábado yendo a un baño químico me reventé la pata Ahí va ¿Qué pasó con eso? Conta Sí, yendo al baño Porque yo llegamos al programa y Renata no podía caminar Sí, vino rengueando haciendo un show A ver No, no puedo ni caminar ni manejar, no puedo hacer nada Eh, patió un fierro Bien No hay mucha explicación porque tampoco me acuerdo Pará, pará Ah, no te acordás Cuando decís un fierro te referís a un arma, digamos Claro No, no había ¿Y disparo? Era como Disparo, le disparó el pie Claro, era una parte de un gazebo Pero no de los finitos Sino que de los más grandes O sea, patió un fierrazo Y pasa que estaba en la oscuridad eso Yo iba yendo a un balada ¿Qué pedigro? Pero escuchá, yo vi una foto Y eso es en el empeine Ahí está ¡Ay, la puta que me parió! A mí eso es un rey ¿Eso es un moretón, es mugre? No, es un moretón, te juro que es un moretón Porque yo estaba bañada Podemos decir que no la viste No, no, no Igual que pie hegemónico No, te parece muy horrible Lindos dedos, boluda Sí, lindos dedos Bueno, ahora no se los puedo mostrar Eso fue ayer Mis dedos en este momento son el triple Ah, que tenés todo el pinchado Ah, tenés hinchado Podemos decir que no la viste a Steffi Mostrá ¿Cuál es Steffi? Steffi Arraso ¡Ahí va! No entendí Bueno, y lo peor fue que me tuve que despegar la media Cayó tarde con delay, Carola Ey, pasala, conectate al Wi-Fi, amiga Ahí me conecto Me tuve que despegar la media ¿Cómo despegar? Ah, y cuando te quedas la media pegada ya con un poquito de sangre No, para ¿Esto es dentro de la pista? No, en la parte de los baños Ok En la parte de los baños Pero escuchá, vos sabías que si te pones hielo se te desinflama Pero si estabas riscabio, se había tomado ya... Y bueno, que metas la mano en un jarro de algo Decí que justo me había puesto la zapa Porque yo estuve toda la tarde en pata y en ojota Y en un momento dije, modo 4x4, me puse la zapa Ahí va Y ahí... Y ahí... Y ahora se baila Perdón, ¿qué tan fuerte hay que patear un fierro? ¿Con cuántas ganas para que te quede el pie así, teniendo zapatillas puestas y todo? Zapatillas y media O sea, decí que me había puesto eso No sé qué estaba haciendo No sabe No se sabe Estaba haciendo un cosplay de Palermo ¿Y no podemos llamar a alguien para que nos cuente? ¿Alguien lo presenció? Estaba el chelo conmigo, pero yo creo que se acuerde tanto Ah, tampoco, bueno No, no, no El chelo no se acuerda El chelo no se puede confiar en el relato de nadie, entonces No Bueno, bien, las pool parties Las pool parties porque llegó el verano Llegó el verano Llegó el verano Llegó el verano, mi amor Bueno, tengan cuidado entonces si van a pool parties con fierros y todo lo que va a pasar Porque aparte de salir en patas debe ser peligroso ¿Hubo piñas? ¿Pasa en este finde? Capaz que no hay más ¿Hubo piñas? Las pool parties son re peligrosas porque tenés mucha gente borracha corriendo al lado de la pileta Que se pueden caer Se van a dedicar Botella de vidrio Mojado, es terrible Bueno, eso también, las botellas de pedo no me caí después Porque pasa que cuando se empieza a ir la gente tenés que ir esquivando todo Botella, tenés que ir esquivando vaso, tenés que ir esquivando bolsa Yo me siento un viejo, pero es un peligro, una ubicación tan lejana No, parece que dos cosas que no deberían congeniar Mucha gente, agua y alcohol No, para mí está buenísimo Para mí, ¿el alcohol de día los pone más violentos? Ahí llegaron Creo que va por ahí Pasen, pasen por atrás ¿Los ponen más violentos? ¿De día? ¿Por qué de día? Y porque las pool parties son diurnas Sí, pero ¿por qué más violentos? No, más violentos no, para mí te da más sed Escavías más, claro Te da más sed, bueno, ahí está Más alcohol, más violencia Sí Fundamental el vasito de agua en el medio Una ecuación esa Sí, 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 la agüita Rugbyers En pool parties Siempre están ¿Hubo piñas o no? No ¿No? No No, porque el sábado El sábado me va a recagar a piñas todo el año El sábado Al primero que se me cruza le parto la jeta En la mía hubo rajuñones y mordidas Manuel mordió, dejó todos brazos morados Yo tengo un par de moletones que me dejó una amiga Que me cagó a palo Sí Nery me ahogó Me dejó unos rajuñones Supongo que así se empieza el fin de semana No se ven, pero Me dejó unos rajuñones Así se arranca el verano Así se arranca el verano Cagó a palo Que queda en una pool party Cuando se retira o no Sí Ahí va Ahí va Mirálo como sabe el tipo este Mirálo como sabe Me estás hablando, claro Que una de las grandes problemáticas de las pool parties Son los residuos Sí ¿Por qué? Porque generalmente la gente cuando bebe Y sobre todo en este contexto de fiesta No suele ser limpia Es inconsciente Tanto con su integridad física Como con el medio ambiente Sí Sí Sí, sí, sí O sea, vos me estás diciendo Que si Renata se chocó Ebria El fierro con el pie Detrás de ella Había un rastro de basura Probablemente Y por algo no lo vio Quizás había, no sé Un rejunte de botellas tiradas Porque a nadie le importa ¿Acaso estás diciendo Que las pool parties Cuando terminan Son un micro basurero? Algo así Digamos que sí Ahí va Deciríamos ver qué se puede hacer Lo mismo que en Navidad Año Nuevo Las jugadas así Que se hacen en la calle Sí, yo pasé por La cancha de Colón Era un mar de basura En las previas de la cancha también Siempre Ah, en Boulevard también Por unión Los dos clubes Yo lo he indignado Yo estoy completamente indignado Me molesta la basura Me molesta porque depende De nosotros, Manuel ¿Y qué podemos hacer al respecto? Tirar la basura donde va Antes te vi Separar residuos Te vi lo que hiciste Después de fumar ese tabaco No me digas No me quemes así Ese tabaquito Vi lo que hiciste ¿Sabías que una colilla Contamina más de 100 litros de agua? ¿Hacia dónde fue? Mirá, tenés suerte Que en el patio del estudio No hay 100 litros de agua Si no Si los hubiera Si los hubiera ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses hecho? No, es una cuestión de que llueve Y va a la tierra Ya contaminada el agua Por esa colilla de Manuel Tiene mucha información ¿Sabés cuántos delfines Mueren por tu tabaco? Los que sean necesarios ¿Cómo que hay un sonido de eso? Me encanta Tiene los prendidos fuego Los dedos Ahí Tenemos todos los animales Tiene un zoológico de mí Ahí en los botones Yo en un momento El fin de una amiga Le digo Yo te ayudo con la basura amiga Y empecé como a acomodar por colores Nada más Estaba un poquito feliz Y me dice Pero claro No estás juntando Estás organizando O sea que si había un pedazo de acel Y un pedazo de plástico verde Iban los dos juntos Una lata de spray Puse tipo Todos los vasos rojos de un lado Los papeles de los Criterio de diseñadora Lo tuyo No Pero no sabes lo asteric Que quedó el basurero Quedó aesthetic mal Aesthetic trash Limpiamos todo Limpiamos todo ¿Y sabés cuándo limpiamos todo? También cuando se reciben las personas No hay que dejar Toda la mierda tirada Hay que juntar Sí Sí, sí, sí Porque la mierda Se van en caravana Y yo me quedo buena boluda No, no ¿Sabés qué hace la mierda Después de la recibida? Se va a la casa Y deja la basura en el piso ¿Lo entendés? Marísimo ¿Por qué? Peor chiste que hiciste en la vida No es chiste, es conciencia ¿Y sabés por qué estamos hablando de esto? Contanos Porque cuando yo dije Che, Carola Tenemos que entrevistar Tenemos que hablar ahí Con los Los chicos de Y vos dijiste Déjamelo a mí Somos de la FAU Déjamelo a mí Así que contanos Ahí va Estamos hablando de basura Porque además de ser una basura Nosotros mismos Vamos a entrevistar a las chicas Que están haciendo un trabajo final Un proyecto, sí De taller 4 Cátedra Albrecht En nuestra gran FADW En nuestra gran casa de estudio Donde estábamos Manuel y yo En nuestra casa Casa de estudio, le dice Qué grande Sí, me escuché la tría y me gustó Red docente Ey, te gustó el concepto Sí, sí Digo a mi jefa sí Porque la casa de estudio Pará A ver Chas GPT Pará Nada, bueno, nada Recién pasaron por atrás Ahora ya vamos a una pausa Pará, pará Dentro de un ratito Sí Y nos van a contar más Sobre un proyecto que tienen Para concientizar Uy, no sé hablar Concientizar ¿Seguí, nene de Palermo? Gracias por todo lo que hiciste ¿Querés mover la boca? ¿Querés mover la boca? ¿Y que yo diga lo que hay que decir? Dale Dale Vamos con Carla entonces Bueno, nada Más tarde vamos a hablar De este proyecto Que trata sobre concientizar Sobre el gran problema Que tiene la ciudad de Santa Fe Que es la basura Que está en la calle Y no está en los basureros Donde debería estar Y bueno, nada Y qué mejor que yo Para hablar de basura Gracias Volvemos con Tomás Bueno Lo que yo les quería decir Es lo que te pasó Con lo de sede de estudio ¿Cómo dijiste? La casa de estudios ¿Puede ser que anoche Le hayan dicho Santa sede al Vaticano Un par de veces En el debate? ¿La santa sede? Sí Porque más ahí Sin una La santa sede Ahí va Y Miguel 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 ¿Nos puedo hablar bien? Miguel ¿Sí o no? Miguel Le empezó a usar también No, la santa sede Empezaron a decir de golpe Y de golpe era la santa sede No más No sé, yo lo que sé Es que los dos prometieron Que el año que viene Viene el Papa El Papa ¿Tiene que venir sí o no, Manuel? El Papa Tiene que venir Si el indio vuelve a tocar Debería volver a tocar el indio Debería volver a tocar el indio Para que haya Igualdad de condiciones divinas Para que haya misa Igualdad de condiciones divinas De regreso a octubre Gracias Pierina Fiorentini Por dejarnos de saber Vos no le hicieron Que está atrás mío Volviendo una cosa ¿Te lo susurró? Sí Estoy para que vuelva Estoy para que su santidad Vuelva a Argentina Y lo del Papa Bueno No, vuelva no Porque nunca Ah, ok Está bien Sos rápido Sos rápido Sos pello Sabe el baño de radio Eso porque está recibido el capo Se recibió Y es como que trajo skills nuevas Sí, sí, sí Skills Traje habilidades Viste como pasada de nivel Te das nuevas habilidades Sí, sí Veo, veo Desbloqueaste un PJ Sí, sí, sí La tenías escondida La tenías escondida Tomás Tomás Y no vos Ya no se banca Y madurece Ay, no Basta Bueno, una cosa más Antes de ir a la pausa Porque me acordé antes Cuando dijiste Que no hay que opinar De los pelos Ajenos Que me pasó el fin de semana Voy caminando Encima Voy caminando En un contexto De canción Hermosa Y una chica pasa así Y me dice Ey, pelado, suerte Y me toca la cabeza De la nada De la nada Pelado, suerte Ey, pelado, dame suerte Y me toca así Y yo seguí Y pasé y dije Pára, me acaban de tocar la cabeza ¿Te acarició? Me doy vuelta La miro Y se reían con las amigas Me hicieron pasar un mal momento Así que vamos a decir ¿Me dan? ¿De estas chicas? Basta Basta Si ves a un pelado No le toques la cabeza Si no lo conoces Si lo conoces Preguntale Yo ni un pido Tengo una cabeza toda grasosa ¿Por qué grasosa? No, adiós ¿Por qué le metes grasa Donde no la hay a la historia? ¿Cuál es tu tema? No, porque ¿Las grasas de los capilares Que le necesitas? ¡Toda! ¡Ahí va! ¡Qué veloz que está este bando! ¡No, no, no! ¡Te lo puedo creer! Yo de qué linda que estoy Creo que eso lo tiene que decir La audiencia, ¿no? Sí, perdón Pará Que hoy le pagué Le tiré unos pesos La verdad que tenés razón Pero yo sé que Festeja él Gracias, amigo Vos sos el festejador oficial Dame Nada de eso ¿Y sabés qué tema? Estaban tocando El infierno es tan encantador Yo venía así ¿Y qué era ganas de pegarle Un chirlo en la cabeza? Claro, viste Pero no, no, no No reaccioné violentamente Cuando estaban de moda Las porras Por allá en los 80 No, vos estás diciendo Los porros No, las porras Ah, las porras Esta es una historia Que me encontré En mi papá Y me da mucha risa Que estaba Él Mi abuelo Y un amigo de mi abuelo Estaban así en el tren Pasaba el tren Y estaban estos porrudos Que venían No sé Por lo general de Buenos Aires Acá De Pilar Un porrudo Y Hay uno que estaba durmiendo Con la cabeza afuera Y el amigo de mi abuelo Hacía la nada Y dice Ah, porrudo viejo Y se le colgó De los pelos No sé Como un buen trayecto Y lo soltó Y el tipo se estaba durmiendo Pero desde afuera del tren Desde afuera del tren Se despertó Hola Se despertó Enojadísimo Con justa razón Lo reputió Y siguió el tren Como sin nada Ahí va Son como medio chistes De porcel Medio chistes de antes No sé Nunca te hubiese pasado eso amigo No Qué suerte boludo Ahora sí Estos calan en la cabeza No que te agarran así Te dicen porrudo viejo ¿Sabes de cuánto te puede pegar? Ahí te arrancaban todos los pelos No Qué bárbaro Escuchá El chiste del pelado No lo hice yo Lo hice a un amigo de él Así que por eso lo dije No amigo Cómo no me avisaste No te podíamos pelar No pudieron Las cejas Bueno le pegamos pelo No no la ceja no La ceja amigo Me mato antes de que traje la ceja ¿Te imaginas? Para mí te quedaría muy facher Vos sabés que Yo cuando remaba Acá con el señorito Oh sí Oh señorito Me encantó Claro También era tradición Cortar el pelo Cuando te federabas Y me cortaron el pelo Yo tenía el pelo más largo que esto Y acá Eran todos vagos No Qué bestia Me arruinaron a mí también Vino Carlitos Desde acá Me cortó un mechón Te dijo porruda vieja No nos dio para pelarte igual O sea la pasé re mal cuando ¿Eh? No nos dio para pelarte No amigo Yo lo mataba Yo te hubiera pelado Acá me tuve que cortar el pelo Y me quedó un mechón hasta acá Que no había forma de hacer nada ¿De dónde vendrá ese ritual de pelar? Por recibirte Estar en primera Ser federado El de tirar mugre Ah antes también quería decir Ojalá ya puedas federarte en algún momento amigo Ojalá Ojalá puedas Dios quiera Nada ¿Y por qué la de tirar mugre y basura y esas cosas? ¿Por qué? Guay Falta de educación bro La tiran la parada de colectivo Una vieja No, no Pero yo sé a los que se reciben Ah No, entonces Uh, contá 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 cosas de viejo Que son Exceso de educación de mí Estuviste muy bien ahí Ahora tengo un punto Tal cual Contá lo de la vieja No, no Ya pasó Ya pasó de moda Ya está Ya no puedo contar nada Qué bronca los viejos Son los que más ensucian me parece Qué grande Carlitos Eso es Santi Otro que me agarró también Aparte Yo recibí el mismo trato que los vagos ¿Entendés? Me cagaron a piña igual que ellos Igualdad loco Igualdad Es la verdadera inclusión Igualdad Renata ¿Qué pasaría si fuera al revés? Están a llegar Si no te cortaban el pelo Bueno, yo tuve que vengarme Obvio Ya le di A buena paliza Eh Está bien Está bien Te iba a decir los que hasta paro Sí Un poco Sí Está bien, pero está mal Pero está bien También Ellos no tenían mucho filtro conmigo Bueno Vos Me fui todo discriminado por situaciones del pasado Pasa que el pelo por ahí representa cambio y bueno Y yo ahí descubrí que en mi cráneo tengo como un huevo acá atrás Cuando me pelaron ahí porque me dieron a menos uno, no a cero Y acá tengo como medio hundido acá adelante Y acá no como un sobrehueso Que si vos me ves desde abajo parece un cono en mi cabeza Pero Acá tengo la foto, estamos todos pelados ¿Ahí va? A ver si ¿Cá no sé? ¿Tú y yo ahí? Estoy pelado Ah, mirá Están todos pelados Más al medio Mirá que hermoso, estaba muy chiquitito Pelo acá Ya me ven achurado Vos también estás pelado Tiepos deportistas Todos los remos Todos los remos Qué bien los remos Qué bien los remos y sus rituales Sus rituales que no comprendemos ¿Juntan basura cuando hacen remo? No, no Va por el río juntando mierda Pleno Juego Olímpico Con una bolsita Pleno Juego Olímpico No, pero por ahí, qué sé yo Pasa un delfín flotando en las etúbal Igual Atragantado con algo En esa pista donde competíamos Que estábamos en esa foto Era bastante criticada Porque subía y bajaba la marea Y no podía seguir remando Pero flotaba de todo Porque eso es parte de ¿Cómo se llama? Un brazo de la etúbal Del riacho Ah Del riachuelo Es un riachuelo Todo de mentiras Todo de plástico Está hecho para juntar basura y mierda Si hay fotos de Ariel Suárez El remero de la selección Que ahora es amigo de Patricia Bullrich Remando en basura En caca literalmente Y uno no fue Hacer deporte en esas condiciones O sea, nivel de que Ibas remando Y te cruzabas una rueda Una goma Sí O sea, cualquier cosa Algo compado puede encontrar Fijate que en Rosario Encontraron ¿Cuánto era? Como 100 kilos de cocaína Con la cara de Tony Montana Sí Te dije amigo Te descubrí Los remos O prefectura Solo en Rosario Encontraron tirado Pero estaba en una barca No era Nada que haber Quedó como A la deriva Eso No sé si se le habrá caído A alguien Se les escapó Había que soltarla O la descartaron O se les perdió Hicieron la calidad de testeo Control ¿Sabés que encontrarte 100 kilos de cocaína? No los podés mover ¿Cómo que no? ¿Cómo es 100 kilos de cocaína en el agua? Pero son ladrillos Son paquete amigo Nunca tuviste un ladrillo de cocaína en la mano Pero no de 100 kilos Pero no hay uno de 100 Es que no todo ¿Qué es este chico? El narcotráfico que le falta es tremendo Este vago Pero ¿Cómo movés los 100 juntos? ¿En la lancha? Claro Ah vos te vas a contar con la lancha No la lancha Esa es la lancha que encontraron Ah vos te encontrás la lancha Claro Ah bueno Y una vez llegás a orilla ¿Cómo movés 100 kilos de cocaína? Mandamos un whatsapp Chicos Un whatsapp seguro Chicos claro Chicos Vengan que tengo algo para ustedes No decís que A tu amigo más de confianza Traigan caminetas Que sabés que no te va a juzgar Por telegram Por telegram Chicos traigan la cangú O una cangú Ah La cangú no es mala No es mala la cangú Saca la sillita del bebé Tengo un amigo que tiene una cangú Con sillita de bebé La sillita la sacamos Esa fue la imagen que encontraron Junto a Ahí va Los muchos kilos de droga ¿Cuántos eran? ¿Tenés la información de cuántos eran? 109 paquetes de un kilo 109 Ah bueno Es más o menos el número Que tira aproximadamente Con la cara de Tony Montana ¿Qué diría el pachino? Esa foto se la sacó hace tantos años Al pachino sudaca Que iba a terminar en el agua Santa Fecina En un envoltorio de cocaína Yo creo que se Tal vez aceptar todos Papeles de gángster Y de mafioso Y de merquero No fue la mejor imagen Para el pachino En esa época Yo creo que debe estar contento Yo estaría contento Si mi legado Queda así Años después Me sorprende Que no haya entendido Lo de los kilos Este chico Que está tan rápido Una pregunta Que hace mi abuela Literal ¿Cómo lleva 100 kilos? Un ladrillo de 100 kilos No son pelotudos Ustedes Escuchá De último un bolsito Un bolsito De esos que van acá al hombro Te llevas 5 kilos No sé en cuánto está evaluado 5 kilos Mucho Bueno Muy educativo Este primer bloque Se hablaron de muchas cosas interesantes Y mirá si estaba mala Era mala O sea A propósito Para que alguien la consuma Y muera Yo no desconfiaría De un paquete Con la cara de Tony Montana Como un sello De sello De calidad Claro En break y más Viste que van testeando Claro Es todo mi conocimiento Que tengo Durante la fabricación Ah vos la viste en 1.5 Pasó muy rápido Claro Lo mismo Lo mismo que en el eco Vamos de vuelta Lo mismo que en alerta aeropuerto Que hacen Ay no Eso me pone re mal A mi me encanta Me divierte mucho Yo hay un sketch peruano Que también Arrancaban Y dicen No pero hay que probarla Arrancaban todos Y si no queda otra Si no queda otra Y bueno Nada en que ver Bueno ¿Cómo retomamos con basura ahora? ¿Cómo volvemos? Basura del río Bueno No escuchen No escuchen estas basuras Opinando de qué hacer Si se encuentran 100 kilos de marindero Hay un video De lo que fue La basura De la pool Del fin de Bien No 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 Hay un video Eso es un micro basural Eso lo subieron hoy Eso lo subieron hoy Así que imaginate ya ¿Lo subieron diciendo Que la gente que fue Una desubicada? No yo supongo que como Mirá estamos limpiando Ok Porque fijate Ya está bastante acomodadita Juntada Ahí estaba yo por colores Muy más o menos Y pero si yo te digo La entrada que yo pagué Incluye que vos limpies eso Y si Se supone que si Se supone que si Así que bueno Este fin de voy Dejo todo tirado Para mí no cuesta nada Solo el personal de limpieza No cuesta nada Bueno pero lo están haciendo Los pibes que lo hicieron En la fiesta O sea lo mismo No no Si digo en un evento Real Claro No en cualquier En cualquier circunstancia Me parece Igual yo No sé cómo hacen Tipo yo no puedo Dejar el jarro en el piso O tirar la cosa así No no Busco un tacho No la apoyás Terminá la lata Y la dejás así No no Hay muchos lugares Como eso O lo que hablamos De navidad Año nuevo Que no hay Suficientes tachos O sea no ponen Bueno Ese es un detalle Que tuvo en cuenta El señor Walt Disney Cuando hizo el parque Cada ocho metros Un tacho de basura Entonces no hay Un maldito papel En el piso O sea vos te das vuelta Y tenés un tacho En todos lados Eso es fundamental Vos vas a una plaza En la ciudad ¿De dónde? Y no hay tachos Hay muy pocos Pero tenés que O sea caminarte Toda la plaza ¿Sabés de dónde lo sacó? 100 metros No ¿Vos vas a Disney? No Cuando iba a ir Me leí todo un blog Sobre Disney Ah bien Entonces no es de TikTok Lo leí de internet La fuente no me acuerdo Pero Bueno entonces voy a decir Que la basura depende Depende de los organizadores Y de su Un poco y un poco Porque no te podés meter 400 latas En el culo Ah no Nuestro videollente Carlos Galván Dice en Santa Fe No hay tacho ¿No declaras? Sí No hay tacho vieja Hay muy poco Hay muchos que están rotos También O sea desfondados Desfondados O no No los vacían La otra vez Como no encontraba un tacho Me puse a contar conscientemente Cuánto tiempo Pasé caminando Sin un tacho Y fueron 7 cuadras ¿Viste? Sin un tacho de un lado Ni del otro ¿En qué zona estabas caminando? Y no Vos sabés que no me acuerdo La Me parece que era La zona Candioti ¿Ahí va? Sí Pero no me acuerdo La calle exactamente Ah Perdón No, no Es que en las plazas tampoco Estar muy lejos Hay que caminar mucho Y a mí otra cosa Que no tiene nada que ver Pero también me molesta Es que no haya baños En las plazas Baños públicos ¿Eso existe en algún lugar? Sí Yo en Rosario he visto Sí Yo ni en pedo amigo ¿Te imaginas? En la costanera De Concordia Ciudad Que está En el Puesto número uno De ciudad más pobre Per cápita en Argentina Ah sí Puesto número uno Puesto número uno ¿Por quién? ¿Por vos? En la costanera Sí Él lo avisó Un mensaje importante Pero por favor vuelvo En la costanera Cada 30 metros Había unos baños químicos No, baños químicos no Mentira Baños de Normales O sea, está queriendo decir Que ser pobre No significa ser sucio No No, ¿qué es? No Está bien igual No, estoy diciendo que Es una ciudad Que se preocupa por eso Pese a Sus Pese a su pobreza Lo que acabo de decir No, ¿sabes por qué lo dice? Porque ahí vive la novia Entonces quiera la En el lugar de la novia Es un pollerudo Viejo Peludo Pelado Bueno, bueno, bueno Irrecibido Irrecibido Basura Basura Bueno, volviendo Cuando fui No más basura Vos sos la dictadura No, pará Me parece que no Hasta acá llegaste, Carola Bueno Hasta acá llegaste Y voy a tener que irme a una pausa Para que termines Pero termino con esto Vamos a una pausa Nada de eso Que lo pude ver Cuando fui a Concordia Sí, acá hay una Costanera Que es hermosa ¿Cuántos kilómetros tendrá? ¿La costanera nuestra? La de Santa Fe, te digo La de Santa Fe, boluda Ah, la nuestra Ay, se puso nenes Se puso colorado La de Santa Fe Faltarle el respeto a las mujeres Por favor Por favor, Tomás Dejá de faltar más respeto Conservemos la que planza Seis, siete, ocho Por ahí En Concordia Un auto chocado Mandó una foto Y no sé qué más No me parece tan lindo No, no, la ciudad no es linda Ah, bien Dije la costanera de Santa Fe Ah, bien Es muy bonita Pero no tiene baños Sí, aun por ahí las ratas Te roban la comida nomás Pero sí Pero ¿por qué? ¿Para qué? Si tenés arbolitos Con suerte tenés Dos baños Es porque ustedes son marones En la parte donde está El Codo No, no hay baños Sí, hay baños ¿Esos son públicos? Habrá que ir a ver En el espacio municipal Hay dos Están A la altura del Monzón Y cerca del puente El bolsa Se pone una cordata Y habla como locutor Por ahí del Codo Se tira los baños Mapea baños de la ciudad Me encanta Lo tiene todo escuchado Como el mapa de los cafés Pero de los baños Sí, sí, sí Hablando de enviar en un árbol Me hicieron acordar una secuencia Antes de que vayamos a la pausa Si me la permiten Te la permiten Quizás no es tan extraña Pero a mí me generó algo Muy interesante A ver En mi persona Estaba volviendo de la plaza Puyredón Ajá Atrás Donde están todas las luces Muy apagadas Yo estaba meando en un árbol Antes de subirme a mi auto Y termino de hacer mi trámite Y agarro la llavecita Para desbloquear el auto Hace luces del auto y todo Me subo Y no era mi auto ¿Cómo? ¡No! Empiezo a mirar Estaba todo muy apagado Muy oscuro Y empiezo a mirar Y tenía unas pantallas acá Y otra acá Y mi auto no las tenía Se actualizó ¡Oh! ¡Oh! ¡El look day! ¡Sagayín! Y me fui mirando Estuve 15, 20 segundos así Es que claro Las 2 de la mañana Se actualizan a mí Eso Claro Hizo la copia de WhatsApp Como delito Y cuando me rescaté Que era otra marca Cuando miro el volante Me bajé rápido Como que me había mandado una cagada Pero bueno En realidad no Me confundí Como amigo Eso es re peligroso ¿Viste? Estaba abierto Yo pensé No revisé nada Después dije Che, podría haber revisado Pegaste una revisada No, no me animé Pero me podría haber llevado Una tarjetita azul Algo para hacer daño ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Cuál era? Para hacer daño Era un Fiat Argos Así que si alguien tiene Un Fiat Argos rojo Y lo dejó Atrás de la poire Lo dejó abierto Pensé en dejar una notita No te regalé Claro No te regalé Tuviste mucha suerte Pero no te regalé Tuviste muy cerca Capaz que por eso Capaz que yo Seguí que está robando Me levanté un día ahí Dentro del auto ¿Eh? Pero Claro Lo que hacen es Inhibir las alarmas Claro Por eso, de verdad ¿Qué? Le robaron a ser amigo Mi viejo El fin de pasado Inhiben el bloqueo Cuando vos pones Cerrar Hace la luz Y no cierra ¿Ahí va? Y capaz que no sé Se te mezcló con tu llave Y estaba abierto Ya esa Ahí va ¿Para pusiste seguro Para todas las puertas Y cerraste? ¿O le pusiste? Pero no era Era otro auto ¿No lo dejaste abierto? Era otro auto No, que se lo voy a cerrar Encima Yo ese puesto seguro En todas las puertas Y cerrar Tan bueno no soy No te imaginás Que venía el tipo Y decía Bueno, no Dejamos abierto No tenemos como cerrar Pero bueno Y estaba todo cerrado el auto No sé Yo me lo podría haber llevado Lo piste haber llevado Qué buena persona que sos amigo Bueno, hasta acá Manuel Que se va a llevar el premio A la mejor persona del programa Gracias Bueno, muy bien Hacemos una pequeña pausa Y cuando volvemos Todos sobre este proyecto De los chicos de la FADU Contra la basura santafesina Ya venimos ¡Gracias! 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 La primera pregunta que les tenemos que hacer siempre Esto en batería baja Cuando les damos la bienvenida Es cuánta batería tienen en este lunes En el que arrancó el verano según Carola Cómo vienen del 0 al 100 en energías 95 Es muy alto para estar terminando el año Porque nos está yendo bien Entonces estamos contentas y tranquilas Bien Qué hermoso cuando te está yendo bien En un proyecto que lo venís trabajando Y lo venís metiendo A eso te da como cierta motivación A continuarlo Viento en popa Como dicen Los que andan en barco Los que andan bien con proyectos Ya dijiste proyecto así que tenemos que preguntar ¿Qué onda el proyecto? Es un proyecto que dura 13 semanas Ahora 14 porque se agregó una Pero bueno Básicamente es encontrar una problemática En la ciudad de Santa Fe Que sea visible Y nada Que afecte a todos Y bueno elegimos el tema de la basura Porque bueno Es lo que se ve en todos lados Nosotros somos comunicadores visuales Así que es un poco lo que ves No tanto lo que sentís O sea sí Pero bueno Es más visual Así que bueno Y nada Tenemos que brindar una solución Una solución desde el diseño Claro Lo que pasa es que nosotros Al ser diseñadores Aclaro esto desde el principio Porque todos nos preguntan ¿Qué tiene que ver Lo que están haciendo Con su carrera? Sí La segunda pregunta es ¿Qué tiene que ver Lo que están haciendo con su carrera? Bueno Básicamente nosotros Como diseñadores No podemos proporcionar soluciones reales Sino más bien A un problema Respondemos por una acción Entonces nuestra acción es Crear esta campaña De concientización y denuncia Transmedia Transmedia Ajá Y bueno Un poco es eso Tiene un montón de patas Es muy extenso Porque en realidad Somos Somos porque Manu también Para Fadu Comunicadores Visuales Hay que comunicar Claro Hay que comunicar No solo diseñar Claro La respuesta es comunicar Claro Y bueno Nada Sí Pero está No no Creo que fue un buen aporte Gran aporte Sí Perfecto Estoy tratando de ser Lo más seria posible Porque Nada Por las dos Llegó un docente Mirando Te da miedo Yo me veía Venir eso No Mirá La boluda de Carola Para descontracturar Recién estaba hablando De encontrarte 100 kilos de cocaína En el Club Paraná Así que bueno Ahora Eso ya no es más basura Entonces Esto es una campaña O sea Un proyecto Para realizar una campaña De concientización Exacto Y denuncia también Porque Nuestro Como mayor No Nuestra mayor parte Del proyecto Es una web de denuncia Exacto Sí En la cual Podés denunciar Todos los microbasurales Que veas Ahí podés ver Cuántas veces fue denunciado Hace cuánto tiempo Fue denunciado Podés ver la clasificación De los residuos Con tres residuos Predominantes Tenés ahí Información Sobre Sobre los Sobre los riesgos De esa basura Y cómo tratar Esa basura Ahí está Nuestra Instagram Claro Ahí estamos viendo El Instagram Que pueden ir siguiendo Ahí está La web de denuncia Ah ya está Funcionando la web Está el prototipo Ah bien Pero si lo pueden ver Quien quiera entrar Claro Porque los diseñadores Pueden hacer Prototipos Pero no programar ¿Qué te crees Que somos todos boludo? ¿Qué lado está? ¿Entrevistado o entrevistado? Ella está del lado De la comunicación visual Sí Nunca 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 de tu lado Por suerte Está del mismo tipo Bien Bien Me parece Y es transmedia por eso? Transmedia Claro Es transmedia en realidad Porque Una de De las cosas que tenemos Es el Instagram Ajá Pero también tenemos Lo que es la web También tenemos Por otro lado Las actividades Más Físicas Por así decirlo Que son Talleres Ajá Los QR que estaban Exacto También Ajá Tenemos también Justamente carteles Sí Y creo que No 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 Nada más Los carteles Son por ejemplo Con mensajes estratégicos En lugares Estratégicamente pensados Por ejemplo La otra vez pusimos uno En un Hay una calle Del barrio Estamos trabajando Sobre un barrio Ok Aclarar un poco Bien Y bueno Fuimos Y literal En el barrio En el barrio San José Hay basura En todas las cuadras En todas las cuadras Y están Tienen un sistema De bocas de tormenta Cielo abierto Entonces eso está Súper Lleno de basura A la mínima que llueve Se inunda O sea El micro basural Se genera Por la gente Que empieza a tirar Todo en ciertos lugares Porque no hay Donde tirar basura Básicamente O no la recolectan Exacto O nadie la recolecta El sábado Fuimos al barrio Y una chica Que pasaba caminando Nos dijo Que hace cuatro meses Que no pasa el basurero Por ahí Claro O sea Para que vean la magnitud Pero sí Básicamente es eso Cuando se junta Mucha basura En un lugar Y se sostiene En el tiempo Digamos Que nadie lo junta Y se termina Haciendo un punto En el que es un basurero En la calle Básicamente Sí Yo quería que lo expliquen Porque jodí antes Con lo de la pool party Eso no es un micro basurero Eso sí Es un micro basurero Tiene que ser un Algo que se mantenga en el tiempo Claro Ahí va Y bueno Si no hay micro basurero En todas las cuadras De Boulevard Prácticamente Sí Cuando hay joda Bueno Ahí se puede ver un poco La actividad Que hicimos Este sábado Estamos los cuatro Integrantes del grupo Acá falta uno Pero bueno Le mandamos un saludito Le mandamos un saludo Saludo a Ever Saludos Está en el chat Ahí está Está en el chat Ahí Y bueno Tuvimos Algunos convocados Y Aproximadamente Treinta Bolsas de basura Juntamos Incluso Nos quedamos Sin bolsas Así que Bueno No pudimos concluir Nuestro trabajo No pudimos concluir Nuestro trabajo Así que imagínense La dimensión De la cantidad De basura Que había tirada ahí Y bueno Tuvimos muy buena respuesta También por la gente Que pasaba Por el lugar Muchos nos miraban Y nos decían Muy bien chicos Me alegro De lo que están haciendo Nunca dan una mano Nunca dan una mano Pero bueno Apoyo Muy bueno Apoyo Moral Es que por ahí Lo que falta Es eso Es como un nexo Entre el barrio Y por ejemplo ¿A dónde cae la denuncia Cuando la hacen En la web? ¿Va a la municipalidad? Se supone que sí Pasa que la municipalidad No No, no Más allá de lo que hagan Digamos Por ahí falta ese nexo Y ustedes como que Hicieron eso Digamos Sí, sí Es un poco El tema de la concientización O sea Es una denuncia Para todos Para que todos puedan ver Que todos puedan entender Cuál es la magnitud Del problema Porque vos después Ves el mapita Que está lleno Y vos decís Oh Todo esto Tiene Tiene Santa Fe Claro El mapa me gusta Porque puede Como digamos Dimensionar después La gravedad del problema Porque vos ves mucha basura Y decís Bueno Qué problema Pero cuando ves el mapa entero Con todos los puntos Decís Bueno Ya es un problema Otro nivel Sí, sí Como que te impacta Justamente Es justamente eso Que impacte Y que pueda lograr Algún No sé Un cambio En la gente Ya sea en la forma De pensar En la forma de accionar O que sean Que sean más conscientes Que sé yo Separando la basura O tomando acción Básicamente Ese es nuestro trabajo El hecho de Interpelar a la gente Para que Cambie su conducta Bien Y cuántas semanas llevan Ya de proyectos De las 14 11 Ah, bien Ya están terminando Recta final Sí, estamos a la recta final Van a probar Espero Ojalá Esperemos que sí ¿Ustedes hicieron esto? Esta materia Sí Sí Estaba pensando en ¿Qué proyectos encararon ustedes? Me imagino Completamente a disposición De la sociedad Eso Estaba justo pensando en eso Esto entraría dentro Del ámbito de diseño social Sí Y poner el cuerpo Por una causa Para ayudar a los demás Yo no puse el cuerpo Modificar conductas Básicamente Nosotros Taller 4 Fue en la pandemia En el 2020 Y tuvimos Nos dieron Una cafetera ¿Algo? Sí, una cafetera De los chicos de diseño industrial De Taller 4 Ahora lo estás haciendo Taller 3 Claro Ahora sos de Taller 3 STP Pero en ese momento Fue una prueba A ver qué onda Con el Taller 4 Y le tuvimos que hacer El packaging Y toda la La zaraza Todo lo que es Visual Toda la zaraza Me encanta Casi licenciada A los chicos De diseño industrial Así fue Lo fue exponer Después del trabajo No, no Tengo que hacer una experiencia Transmedia también Estuvo repiola Pero fue en conjunto Con esa cátedra Ahora es otra cosa ¿Cómo los dividen? Hablando ya de Taller 4 Estaba cosa social No, no Es todo lo mismo Una problemática De Santa Fe Que pueda ser Nada Respondida O poder brindar Una solución Factible Testeada Sobre todas las cosas Es lo más importante Que nosotros podamos Testear Cada parte De nuestro proyecto A ver si impacta A ver si Que se yo Nos dan bola O Pero bueno Es todo Problemática social Bien Cada uno Fue eligiendo Y fue cerrando El tema Como más le convenía Ahí va Claro, porque veo Que ustedes convocan Gente también Acá en su Instagram Para que Supongo que Para que vayan a No sé si también Se encargan Solo de concientizar También O esto que hicieron Recolección de basura También Y ya que estamos No, sí Juntamos Bueno Nosotros Una de nuestras propuestas Es transformar Microbasural Que es en el que Fuimos el sábado ¿San José? Sí En Cochi San Lorenzo En el barrio San José Pero bueno Tenemos Los talleres Que proponemos Tres días a la semana Una hora y media Dos horas En la vecinal San José Ya hicimos uno Y nada Estos Talleres Son básicamente De reciclaje Vos podés ir Con tus Residuos Y En la Pared Hay carteles Afiches Mejor dicho Pegados Con paso a paso Entonces vos Según lo que El material que tenés Hacés lo que Lo que querés Claro Digamos Y ahí están Como tenés todas las herramientas O sea Pegamento Y todas esas cosas Pero esos Objetos realizados Van para La intervención Por ejemplo Hicimos Tachos de basura Con maples de huevo Ahí va Ajá Sí Ahí están Las macetas Con Esas Exacto Con botellas Y bueno Cositas así que van Para ese lugar Resignificado Que justamente es Revivir un lugar Que antes era Un Basurero Un micro basurero Claro Exacto Bien Y la aplicación La prototiparon Con Figma 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 Bien Con Figma Sí Ya habíamos empezado En otros trabajos A utilizar la herramienta Y bueno Nos pareció que era Como lo más Lo más sencillo Y nos resultó bien Para mostrar Lo que queríamos hacer Claro Así que ¿Qué es lo que más se encuentra Cuando hacen este Camino de juntar en la calle? ¿Qué es el residuo más común? Plástico Plástico Sí, sí Plástico O por lo menos La gran cantidad De basura Que juntamos Ese sábado Era Muchas botellas Sí, todo botellas Muchas botellas Así que Sí La mayoría es plástico O también Papel, cartón ¿Muchas colillas de cigarrillo también? Muchas cajas de cigarrillo Cajas de cigarrillo Colillas no Porque Es la basura Digamos Ya es lo que queda Pero no van a fumar ahí O Incluso Nos Nos sorprendía mucho La La cantidad de ropa Ah, sí Ropa Un montón de ropa Y en buen estado O sea Estaban en buen estado Zapatillas que Capaz que no estaban Ni rotas Y estaban tiradas Ropas de niños Sí Ropas de niños Un montón de cosas Sí Frazadas Voy a decir Hay un montón de gente Que necesita Todas esas cosas Que están tiradas Y en buen estado Que se les puede dar Una segunda vida Pero bueno Hasta un cuadro De Jesus Nos encontramos Así que ¿De qué? De Jesus ¿De Jesus? ¿Lo agarraron? Lo dejamos ahí En un arbolito Ah, ok, ok Bien Para que nos cuide En la jornada Igual Dato random Que me pasó una vez Dando ropa Que pasó una piba siempre Y yo le daba Hasta que descubrí Que lo que no le gustaba Lo dejaban la casa al lado Por ahí Y lo tiraba No sé Puede tener que ver Con eso Puede tener que ver Con que por ahí No tienen para lavar Entonces lo tiran directamente Bueno Igual Ojo con luz O Donde lo ponía La chica que yo veía Era en una Parte limpia Entonces quizás Lo dejaba Como para que Quede disponibilidad De otra persona No en un basurero Claro Dicen que La mayor Le viene un TikTok Que la mayor Cosa Cuéntate TikTok Ay Me salen las palabras Técnicas Pero que Hay mucha contaminación De ropa La industria de la ropa Tiene mucha Sí, eso No sé Dicen eso Pero a nivel de industrias Como que lo que pasa de moda No se vende Lo tiran Y hay desiertos de ropa ¿No lo vieron nunca? Sí, sí, sí Se están armando De hecho es una de las industrias Que más basura producen Y se está impulsando Esto de moda circular De hecho en Santa Fe Hay muchos De muchas ferias en Santa Fe Ese Lo que dice Carola Es el desierto de Atacama Que está el basural De ropa más grande Gracias Guille Sí, eso Bien Guille Punto para la Guille ¿Qué sería yo sin la Guille? ¿Qué sería fama sin la Guille? ¿Qué sería fama? Que también hay Muchas prendas hoy Sobre todo Las prendas de piba Te duran dos puestas Ah, sí Lo estoy exagerando Pero ¿Una temporada? Sí Un top Dos full party Dos full party Pasan de moda Y no se quieren poner cosas Reusadas ustedes Yo me he visto como mi abuela Pero qué sé yo Igual pasa que Ahora tampoco tiene Tanta calidad la ropa Entonces No obra nada No obra Se te descoce La semana que lo usan Y ahora que ustedes Hicieron un mapeo De toda esta problemática ¿Cuál es la zona Más afectada que vieron? La que estamos trabajando Claro Pero bueno También O sea En sí La zona más afectada Es el norte Todo el norte El norte abandonado El norte es como Sí Y el sur Sur tipo barrio centenario Esos son los dos lugares Que más basura hay Ahí No me acuerdo Qué calle es French No, no Pero hay una calle De Santa Fe Que está bien al norte Casi al límite De Santa Fe Que es Le llaman La ruta de la basura O el camino de la basura Algo así Que es No sé Capaz que dos kilómetros En que es Todo un micro basural entero Ya no sé Si llamarlo micro basural Pero No hay basural derecho Vos lo recorres en Google Maps Está el 2014 Son las imágenes que hay Y vos vas ahora Y está Igual 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 No era cerca del hospital De niños, ¿no? No, no Más al norte Mucho más al norte Y esto no puede ser Como no haya ningún organismo O nadie que se encargue Digamos Sí Incluso cuando Quisimos llamar A la municipalidad O por ejemplo Tener información Acerca de De los camiones de basura Más que nada Cuando nos decidimos A trabajar En En ese barrio en específico Queríamos saber Por ejemplo Cuánto pasaba El camión de la basura Hasta dónde iba Su recorrido Y nunca pudimos tener Información sobre eso Así que Solamente de los vecinos Solamente de los vecinos Son los únicos que tengan La información Porque pareciera que no No quieren darte la información No se sabe Entonces no pasa Ojos que no ven Corazón Que no sientes No la verdad que acá No pasa nunca Exacto Pasa solamente En las avenidas Y ponerle en el barrio Adentro no pasa Pasará una cuadra Nada más Así para adentro Pero Quizás no les responden Porque si ustedes van Y preguntan ¿Cuándo pasa el camión de basura En el barrio? Te van a decir ¿Qué camión de basura? No hay No existe No, claro Encima ahí justo Están al límite En el que pasan Las dos empresas De recolección de basura Claro Y bueno Como que Todo un quilombo Y al final no pasa ninguna Sí No pasa ninguna de las dos No importa Qué empresa sea Qué importante el diseño ¿No? Porque No solamente De ser un nexo Sino de que está en todo Está en la aplicación De De Del celular Está en los carteles Está en la web Está en todo No, porque muchas veces Nos dicen ¿Qué diseñas? ¿Qué haces? ¿Polletos? ¿Carteles? No, es todo Toda una experiencia transmedia Lleva una Una cantidad de diseño Que no te hago ni idea No es solo ser CM De la dentista No es solamente ser CM De la dentista O ser CM de la tirada baja Es mucho más Había leído hace poco Que la basura Es un error de diseño ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo La basura de la naturaleza Las cáscaras de banana De naranja ¿Qué pasa? Pero eso se degrada solo Es orgánico Y la basura El packaging De las cosas Que diseñamos Eso decía El estudio Era un hilo de Twitter Yo saco de TikTok Y de Twitter Ahí está Esta es la parte Que no chequea mucho Bueno, es que Una vez hicieron una campaña Esto también lo vi en Twitter En Perú Que agarraban Para concientizar El tema de la basura Uy, a ver Mi disco duro Si va Habría archivo Twitter Vendían mandarinas No lo vendían Hicieron un cartel De que vendían mandarinas Como en esos ¿Viste esos tarritos Del maní saborizado? Sí, era como un tupper Un tuppercito de plástico Sí Y la gente salió a quejarse Y eso como que Se hizo sola la campaña De la concientización Nunca salieron esas mandarinas Claro Ah, ya sé Era todo un truquillo Era una foto de mandarinas Sin cáscara Empaquetadas en una plataforma Eso Lo he visto eso Y la gente salió a quejarse De la importancia de reciclar Del plástico Y fue como una autocampaña Tipo Eso es diseño social Ahí va Sí, sí Es básicamente eso Impactar en la gente Crear mensajes Por eso la comunicación visual No somos diseñadores gráficos solamente Nosotros comunicamos mensajes Modificamos comportamientos Exacto Y bueno, eso es básicamente El diseño está en todo Si vamos al caso Todo está diseñado Desde el mate que usaba Hasta la botellita que compras En el súper de agua Y bueno, un poco es media La pregunta media pesada Porque vos decís Y todo es diseño en realidad Sí, sí, sí No me preguntes eso Sí, porque aparte No es solo concientización Porque no es culpa de las personas Que tengan basura alrededor Todo el mundo sabe Que la basura es una mierda Y no querés tener la casa al lado Llena de basura Pero tiene que ver con eso Por ejemplo En rincón se cae lugares Donde no llega el basurero Y se juntan entre los vecinos Para cada tantos días Llevar toda la basura Hasta donde sí pasa Pero no cualquiera puede hacer eso Llevar kilos y kilos de basura De todos mis vecinos Vamos Que lo punten acá No cualquiera lo puede Y lo quiere hacer También No tiene por qué hacerlo Bueno, lo haces Yo no Pero por mi casa sí pasa Ah, bien Bueno Excelente ¿Algún problema Que se le haya presentado Heavy? ¿Algo que encontraron Que Un arma, un fierro? Encontramos muchas rastas ¿Rastas? Yo dije Dije en un miedo Me da Me da miedo En un miedo Escuchá En un momento Dije Me da miedo Un gualicharme Eso macumba Claro Me da miedo Que me macumben Por estar acá Juntando esta basura Sí, todas las medidas sanitarias Pero Rasta Encima Las rastas Y el cartel este De Jesús Claro Era Jesús Estaba todo combinado Jesús es pelón La pata de gallina Sí Se recibió Jesús Y después No Capaz que había algún Bichito Una calavera No lo encontramos Pero había muchos Indicios De macumba Sí Y después No sé Preservativo Que vos encontraste Ah Porque Encontré uno Bien En todo el basural Ah, bien Eh, loco Cuídense Pasó uno que Dijo Lo tiró acá Ahí pueden hacer El eslogan Ya te cuidaste vos Ahora cuidá el medio ambiente Es buena Y foto Es buena Banco Mirá el comunicador Mirá el comunicador Como tira puntita Para el proyecto Todos aprenden Todos terminamos comunicando Sí, la otra vez dijo Tomás Eh, como que me estoy dando cuenta Que vos y Manu O sea, más que diseñar También son comunicadores Wow Ha descubierto O sea, no periodista Como él Qué capo Siempre habla mal de mí Mirá ¿Viste? No, amigo Si él habla bien Él sabe lo importante Que somos en este proyecto ¿Qué sería el mundo Sin diseñadores? ¿Qué sería, no? Che, me encantó Pusimos las redes, ¿no? Sí Sí, vamos a ponerlas una vez más Antes de cerrar Vamos otra vez Bueno, lo pueden ser en Instagram Y también pueden ir a la web Bueno, está bien Está en el Instagram Claro, está en el Instagram Bien, ahí tienen el link Así que lo pueden ir a ver por el link Bien, bien Entren, entren Por favor Entren, entren Vayan a ver Por favor, entren No queremos recibir, chicos Arroba.revive.santafe Que suman puntos Ahí estamos Avalen este proyecto Que ayuda a personas Sí, no les cuesta nada No todo es diversión Es seguir, no más Sigan, sigan, sigan Y apoyen este proyecto Que bueno, ya lo están por terminar Decían que dan un poco de semanas Ojalá que saquen una muy buena nota Claro Supongo cuando se termina Esto, digamos, sigue con la web funcionando Digamos, una vez que terminen No, esto es un modelo, amigo Ah, como proyecto, claro Ah, de una Después se puede presentar A algún organismo, a algo Ah, bien Y te ayudan a llevarlo a cabo Claro, te lo compran básicamente Y paguen un programador Que pueda ser lo real Claro Estaría bueno Ahí va, bueno Algún programador A Don Orem Que quiera acá En el chat tenemos Gente del rubro Algún programador Le podemos pagar con basura Le podemos pagar con rastas Con rastas Con cuadritos de Jesus Y con cuadros de Jesus Cosas recicladas Cuadritos de Jesus Cosas recicladas Mi mamá podría estar contenta Claro, exactamente ¿Le gustan las rastas gusadas? No, el cuadrito de Jesus Las rastas gusadas son para vos ¿Te quedarían bien? Me quedarían bien, sí Bueno, muchísimas gracias chicas Muchas gracias Gracias a ustedes Por recibirnos No, no, por favor Muchas gracias Bueno, sigan Sigan ahí a las redes Sigan bancando este proyecto Que está muy bueno Y sigan viendo Que queda mucho más Mucho más de este hermoso lunes Ya venimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eran las 10 de la noche, zigzagueaba en mi nave. Así arranca y dice, era mi taxi un Volkswagen. El tipo ya va, es un taxista que seduce a la vida. Te la sabes muy bien. Un taxista que se enamora de una... No, no, no. ¿Era en serio así? Sí, sí, sí. Yo no la conozco. La piba se prende un fazo en el taxi, dice en un momento. Llora porque la cagaron. Van a un bar, Arjona dice, aprovecho. Llegan y la estaba cagando con la mujer de Arjona. No. El tipo la cagaba con la mujer de Arjona, entonces dijo, cuente con un servidor, con su servidor si lo que quieres venganza. Vamos a ver. No, no, no. Otra le dicen. Ahí va. Ese. Del año 68. Sé qué tema es. 68, viejito el Volkswagen. Ahí estaba, pero andaba. Paqueteado. Rimaba, es con lo que rimaba. Cuente con su servidor si lo que quieres vengarse. Cuente con su servidor si lo que quieres vengarse. Yo me llamo Norma. Norma se llamaba. Norma. Norma. Me gustó la frase, cuente con su servidor si lo que quieres vengarse. Claro. Vengarse. Me gusta de nada. Él acompaña a Buena Fe y ve que con su mujer la tal. De verdad. Tenemos. Ahí lo tenés. Escuchamos. Saca un cigarro o algo extraño. De esos que te dan risa. Eso. Pasón. De esos que te dan risa. Un poeta. Están hablando del fe. De el falso, loco. Ya metáfora. Mucha metáfora. Bueno, hasta ahí la historia del taxi entonces. Muy buena, Carola. Bueno. Dale, a ver, contate. Contate. No, la otra vez, este sábado fue a la noche. Bien. Estábamos en Apuay, mis amigas, hermano. Mis amigas, hermano. Mis amigas, hermano. Mis amigas seguían. Nombre de canción indie, mis amigas y el Manu. El Manu y Carlos se iban para Rincón. Mis amigas se iban para, se iban de caravana, se iban de gira. Yo no daba más porque estaba muerta. Digo, voy a mi casa a dormir a las 2 de la mañana. Me pido un U. Un U Word. No conseguí. No me voy a nombrar la aplicación porque no nos estaban patrocinando, pero no conseguí un taxi moderno por aplicación. Uno de esos que nos gustan. Uno de esos que nos gustan. Hago un par de cuadras y digo, voy a encontrar un taxi. No pasaba ni un taxi. Por ahí vi a una mujer que estaba una taxista. Le hago seña. Estaba como quejándose que le habían cancelado. Justo, me viene como anillo al dedo. Le digo, ¿tenés transferencias? Sí, me dice. Bueno. Me subí, me llevó. Llegamos, no andaba a Mercado Pavo. No tenía un peso yo. ¿Cómo resolvemos acá este disco? Ahí le dijiste, bueno, si no queda otra. No, yo tenía 700 pesos. El viaje había salido en 1500. O sea. Ni la mitad. No. Sí, ni la mitad. Casi. Ni la mitad. Por ahí. Y bueno, intenté con otra billetera virtual y como que no andaban de noche. No sé si es por una cuestión de seguridad o qué, pero ninguna funcionaba. Viste que por ahí dejan de funcionar a las 2 o 3 de la mañana. Y estuve creo que 10 minutos intentando. Ya no sabía qué hacer. Y dije, bueno, le doy el DNI, mi número de teléfono y mañana le pago. Le doy un punto de encuentro. ¿Ibas a dejar el plástico? Sí, fue medio miedo. Digo, no. Yo que lo pierde porque era media viejita. Bueno, cuestión que tenía 700 pesos y 2 dólares. No, no me digas. ¿Cómo que tenía 2 dólares? No me digas. 2 dólares que me regaló la pupu de Estados Unidos. Cara chica. No lo hiciste. Ah, cara chica te lo aceptó. Sí. No, pagaste un taxi de la puirrón a tu casa en dólares. Carola ya votó a mi ley y ya se dolarizó. Ya está. Ya te dolarizaste, amiga. Literal, son mis únicos ahorros esos dólares. Es lo único que tenía en dólares. O sea, dos billetes de uno, no hay billetes de dos. Le dije, mirá, tengo 700 pesos y 2 dólares. ¿Te imaginas? Pero aparte le diste un montón de plata. Claro, le diste más de lo que era. Mucho. Mucho más de lo que era. Pará, pará, ¿qué te dijo? Sí. Me lo agarró al toque. Obvio. Y me dice, pero ¿cuánto está el dólar? Y yo le digo como 900, ¿tá? Y me dice, bueno, ya estoy re bien con... Con este. Con esto y agarrá y lo miraba, lo miraba. Y yo, la rec... Sentía que estaba entregando el alma, boludo. Y eran dos dólares de mierda. Tampoco era guau. Pero me sentía tan mal. Me quedó una angustia. Me... Y bueno, y como estuvo... Eran todos mis ahorros. Tuvo la buena voluntad de pasarme su billetera, su banco. Probó toda la tipa. Le dije, bueno, no 700, que tampoco no es nada 700. Ah, pero encima haciendo caridad vos. Agarré y le dije, y bueno, que me da... Me da vergüenza, boludo. A la mina le han cancelado tres viajes. Gastó... Gas. No sé, me dio lástima, me dio cosa. Me sentí mal. Escuchá. Y luego, tomá. Por haberme esperado y por... Por la paciencia. Yo sentía que transpirabas frío. Tomá, tres lucas. El doble. No, no. Sábado a la noche. Una angustia me quedó. Sábado a la noche estás cerrando tu jornada laboral. Tenés el taxi ahí, te cancelaron. Se sube una rubia completamente borracha y te dice... Hola, mami. En dólares puede ser. Carlos, Carlos se caga de risa. Muy gracioso, Carlos. ¿Puede ser en dólares? Se hace la Miriam Bregman y... Ah, me puedo pagar con los verdes, claro. Boludo, penos de luga. Es que me moría de la vergüenza no tener efectivo. Que no funciona en lailletera. Me moría de la vergüenza de solo andar con dólares en la calle y no poder andar pagando con eso. No, es como entrar de la suerte, tarado. No es que manejo dólares. Envueltos en una bandita elástica. Y bueno, nada. Y la tipa, chocha. Porque ya estaba poniéndose un poco de mal humor de lo que estaba demorando, que no tenía nada de efectivo. Tenía la tarjeta bloqueada encima porque puse mal el pin muchas veces porque soy tonta. No podía ir a sacar plata en algún lugar. Eso es lo peor, tener plata y no poder darla. Carlos dice acá, con un dólar llenás un tanque de GNC seguro. No sé cuánto está de llenar. ¿Alguien tiene la data? ¿Alguien tiene GNC acá? Como 2.000 P. 2.000 P. ¿2 dólares llenar el tanque? ¿Le llenaste el tanque? ¿2 dólares llenar el tanque? ¿Qué viaje? Estuviste muy bien. ¿Qué viaje? Bueno, pero te doy. Bueno, por lo menos, o sea, no me siento espona forra que no pagó un viaje o que había una señora o perdía mi DNI y ya fue, le di eso. Una humilde muchacha. A mí me pasó el sábado también. Pero la sentí resucia, realmente. La próxima te pasó el número de mi remisero. Ahí va. Pero pará, pero pará. ¿Acepta divisas extranjeras? ¿Libras? ¿Cripto? ¿Reales? ¿Cripto? Sí, todo. Es que a mí la aplicación de COSO no me falla. Ahora me falló nomás. Y no sé, me muevo con Mercado Pago. A Australes también acepta. Bien, bien, Carola. Tranquila que vas a poder pagar en la moneda que vos quieras. No, no. Me sentía además porque eran regalados por la PUP o aparte. Horrible, horrible. Sucia total. Sucia total. Bueno, dale. ¿Qué te pasó? Sucia y guarra. No, algo similar con el sistema financiero. Que un trapito me recibió el otro día y me dijo, también en el mismo lugar donde me subía un auto equivocado. ¿Qué plaza esa? ¿Qué plaza? ¿Qué plaza? Donde suceden muchas cosas. La plaza porrión de la ciudad de Santa Fe. Dolarizada. Sí, plaza dolarizada. Plaza dolarizada. ¿Qué les iba a decir? Ah, el trapito me dice, siempre me pasan cosas con trapito, no sé por qué, pero está la mejor. Le da mucha bola. Capá. Sos una hija de puta, vos ni les hablás a los trapitos. Y por un poco de miedo me dan a uno estar medio dado vuelta. Este estaba ahí. Sí, se ve demasiado amigo, pero me estaba bardeando un poco. Porque me dijo, mirá que acá todos pagan antes. ¿Viste? Nada. ¿Quién pagó antes? No, no, no. ¿Quién pagó antes? Yo no, no. Antes no. Antes no, le dije. Encima a ti es pagantes. Gonzalo. A un amigo le dijeron, che, te cobramos, viste que te cobran en el estacionamiento. Dice, ¿cree que te lo lavemos? Sí, dale. Pero también te lo cobró antes. Se lo pagó todo cuando volvió. No estaba limpio. Ni el auto estaba. Ni limpio estaba. Ni la rueda del auto. No, no. Encima vienen corriendo de cuatro cuadras, tipo. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo me lo vas a cobrar antes? Son tremendos. Yo hago un break. Hace poco vi que paró un señor con un BM muy lindo. Se bajó y le dijo al trapito, estamos cobrando por adelantado, estamos cobrando 3.000. Le dijo. Y el tipo tenía el BM, digamos. Y dijo, y bueno. Nah, pero ¿en dónde pagó 3.000? Y tenía traje el tipo. Creo que era por bulevar. Tenía traje. Ah, bueno. Tenía traje. ¿Qué significa? Lo analizó el trapito barbero, te digo. Amigo, no es lo mismo diseñar para Coca-Cola que para un emprendedor. Claro. Si es que son. A mí me pasó, no de bajar ni de un BM ni estar en traje, pero sí me hicieron un poco esa diciéndome, boluda, mirá todos los tatuajes que tenés. ¿Cuántos le salen los tatuajes? Claro, corta. Claro. Son rapidísimos. Y yo, ¿cómo? Aparte que ha estado 5 minutos, me acuerdo patente porque fui, me bajé, volví y me dijeron esa. ¿Cuántos salen los tatuajes que vos tenés? Dago un tatuaje. Claro, yo loco me empezó a chicanear y me empezó a seguir mientras yo salía. Ah, es que bueno. Porque no le pagué, obvio. Me chicaneó un poco porque yo le dije, no tengo efectivo. Ah, sí. Y me dice, no, no, le dije, te pago la vuelta, no ahora, no ahora, no te voy a acordarte porque después no está cuando yo vuelvo, le dije. Le dije, te pago la vuelta. No, no, pero ahora no, no tengo efectivo. Le dije, bueno, tengo un alias y me querés transferir, me dice. ¿Ahí va? No, no, y ahí me empecé a reír y me empezó a seguir y íbamos caminando juntos y me dice, bueno, pero qué sé yo, sé qué. Y me dice, da un pucho. Bueno, arreglamos con un pucho. Arreglamos. Y yo digo, tengo armado nomás, más rico, me dice. Se lo estoy dando y me dice, armámelo. Ni un faso si armar, me dice, mentira. Le digo, nah, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. Se llevó el pucho. Lo armó con los pies. Y así arreglamos bien. Y me dijo, después se me hizo el capo, me dijo, ¿y si te falta una rueda cuando volvés? No, me digo, no, no, no. Yo les hablo... ¿Qué? Desde el corazón. No, con mucho respeto. Y como que les gusta, no sé. Porque no me volvieron nunca a mí. Yo le digo, caballero, me cuida el coche. Por supuesto, dama, me dicen, muchas gracias. Muy formal. Y salgo nomás. Que no me sigan hablando porque te empiezan a pedir y bueno, te siguen, ya es peligroso. Pero nada. Qué discriminado es lo tuyo. Qué feo. Y cuando hay hombres, sobre una mujer es medio... Da un poco de miedo. A la noche en Apurredón. A mí me pasó hace poco, me pasó la otra noche, que venía caminando, por ahí sacás el celu y un trapito me empieza a seguir de lejos y me dice, buenas noches. Y en cara, viste, como para ver dónde está mi auto. Y bueno, vamos a caminar un par de escuadras. Vamos a caminar un rato. Vamos a caminar hasta casa, me parece, amigo. Hasta que en una cuadra se dio cuenta que no iba a subirme ningún auto. ¿Cómo le dijiste? ¿Me cuidás el Volkswagen gris? Y te vas. Y la genial de la otra vez, cerca de la cervecería Santa Fecina, fue el trapito en moto. Ese es bueno porque cubre un área gigante. Zonas, tiene un radio muy amplio. Cayó en contramano rapidísimo, frenó al lado y dice, yo cubro toda la cuadra acá. Está bien, banco. Está bien, banco. Yo re banco igual porque están robando mucho los autos, así que yo enseguida pispeo, pido que me cuiden y doy su merecida propina. En cualquier momento te va a caer un dron, en vez del trapito va a venir un dron con una mano así. Con la cosita. Una canastita. Sí. Una mano cortada. Y un postnet también. El QR. Bueno, escuchen, hablando de QR, ¿saben qué pueden hacer a partir de esta tarde? Ingresar a Batería Baja Stream en Instagram y participar del sorteo que mi amiga Carola Trivero va a estar subiendo hoy a Instagram. ¡Eso! Como mucho, le vamos a permitir que lo suba mañana, pero en realidad la idea va a ser que sea hoy. Se van a poder estar ganando las remeras y el busito que modelamos la semana pasada de Pilchas 2K. Obviamente el sorteo va a ser en colaboración con ellos. Tenemos una remera. ¿Cómo era que se llamaba? Una baby tee. Una baby tee de Argentina. Una baby tee. Bien apretadita para que se marquen los pechos así. La alternativa de Argentina del Mundial 2018, Mundial de Rusia. Con esa empatamos contra Islandia 1 a 1. ¡Buen dato! La única es que la usamos. Es una computadora este tema. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Pero, es decir... ¿No serás periodista deportivo, no? Yo sí. Sí, sí, sí. Integral y deportivo. Ahí va. Ahí va. Integral y deportivo. Nada. Se puede ganar esa y también se puede ganar un busito retro de Independiente que está muy bueno. Ustedes dirán, Tomás, ¿quién es hincha de Independiente? Yo sé de nadie. Maratea nomás. Pero está muy buena. Es para tirar facha. Fue usado por Maratea. Y por mí. Sí, mal. Fue usado por Maratea. Y no lo lavamos. Tiene mi perfume. No lo lavamos, sí. Sí, sí, sí. Posiblemente también el chivo. El chivo un poco. Hizo calor ese día. Hizo calor. Hay gente que puede ser fan de Santiago de Maratea y no es Independiente y quiere el busito. Puede ser. O en medio indie quiere ir. Tirar un poco de facha con un busito rojo de pilcha 2K. Entonces va a participar de este sorteo. Sí, sí. Está bueno. Yo creo que la única persona Independiente que conozco vino al programa, mi tío. ¡Vamos, el heladero! Así que le voy a decir que participe del sorteo. Mirá. Ahí va. Quizás se la puede llevar. Ojalá que se la gane. Podemos toquear un poco los números para que la gane. No digas eso. No digas eso. Bueno, así que nada. No, no. Es todo transparente. Bueno, a partir de hoy pueden entonces participar en nuestras redes. Seguramente hoy los estamos compartiendo. Es por este sorteo de pilcha 2K que vamos a sortear en vivo el lunes 27. Porque el que viene es feriado y no nos vemos. No nos vemos. ¿Por sí o por no? ¿Nos vemos el lunes que viene? No. Eso, ya aprendieron muy bien. Lo extraña la Valentina. Sí, porque después es feriado y nos dicen, ¿por qué no están? ¿Por qué no están? Porque es feriado, pa. ¿Por sí o por no van a ir a mi cumpleaños? ¿Ellos no? No, bueno, o sea, digamos. Yo soy muy resentida. Si hace una videollamada, yo festejo en mi casa, en la pileta, con musiquita, corte DJ de la Breche. Ah, mira, pero ni señala ahí allá. No, pará, no en tu pueblo. En mi pueblo, sí. Hablaba en Montevera, no en tu pueblo. Me dijo mi mamá. En Constanza, la única señal que hay es de auxilio. Pará, me dijo mi viejo y mi mamá, los dos. Dejá de decir que viene al campo porque viene a un pueblo, no viene al campo. Así que sí. Hay antena, hay wifi. A veces los cables los comen los loros, pero vuelve. Llamamos al técnico Sergio. Y voy a estar en videollamada en tu pulparte, amiga. Tranquila. Bueno, pero yo no. Si los loros no me comen los cables. Es muy de... No voy a estar en videollamada con vos. Es muy de poder conocer el nombre de todos. Sí, sí, sí. Sergio. Obvio, Sergio. Sergio, obvio. Igual Sergio es de Puebla de Arlado. Imagínate lo chiquito que viaja para ir a arreglarlo. Sergio dice, hoy, la puta que me parió trae los loros. 20 kilómetros. 20 kilómetros para unir los cables. Che, ¿y el plomero cómo se llama? No hay. Eduardo Rivero, mi papá. Claro. Mi papá hace todo. ¿Gasista tienen? No, tampoco. ¿Alba Anil? ¿Eso de matricular el EAS? Claro, no. No. Bueno, no, bueno. Dejamos preguntar entonces por los servicios básicos y pasamos. ¿Sabés quién cumple años? Además de Renata. ¿Quién? Vos la conocés muy bien. Yo también. La conocés muy bien. Ay, no. ¿Una amiga? La conocés. Es amiga tuya hace... 6 años, papás, 7 años. No se acuerda. El miércoles, amiga. A ver, vos no le des spoilers. ¿Cumpleaños es una amiga tuya? Le dicen La Invencible. Por un millón de pesos, Carla Trivero. No, no. Por un millón de pesos. ¿Quién cumple año el miércoles? El miércoles. Sí, el miércoles. Es el 15. Es el 15 de noviembre. 15 de noviembre. ¿Por qué es feriado? Juan de Garay. ¿Quién cumple año? Mudó. ¡Ah! ¡Bravo! La ciudad de Santa Fe. ¡Qué grande! Se dio cuenta. Y que Manuel se señalaba en una... Acá decía. El miembro se señalaba. Acá decía. Esta decía el Manu. Esta decía el Manu. Y Renata decía como... El Manu tiene razón. Y yo... La del Manu. No entiendo nada. Me están boludeando. 450 años cumple. La de Manuel. La de Manuel. Vieja peluda nomás. Esto no está para nada bien. Hace un año estabas muy equitada en los Palmeras, ¿o no? Claro. Sí. Pero este año no van a estar, me parece. No, este año no. No hay presupuesto. Presupuesto. Está bien. Es para cuidarte un poco. Si los 449 los festejaste así, ¿quién diría? Los Palmeras, Karina, Axel. Fue un eventón. Fue un eventón. ¿Por qué fue tan grande? Sí, este era el 450. Se subieron hasta arriba de los baños químicos. Se adelantaron. ¿Cuándo hiciste esos videos de los venezolanos? Ajá, ahí tenemos un video comiendo arepas, regateamos unas arepas. Me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué más? Y los tequeños. Y voy a ir. Yo no estaba con usted. Porque no me invitaron, pero... Quería ir al cine el miércoles. No te conocí, amiga. Hace un año. No importa. Pero es el miércoles. No podés ir al cine el día del cumpleaños de San José. No, es que eso es ser de River. Es amargo en todos los sentidos. Es re de amargo. Amargo. Verano, porque está en la costanera, hay vientito fresco todavía. Un liso. Un poquito de primavera, mezclado con el calorcito del verano. Va a haber cumbia en el aire. Lo más santafesino que puede haber. Un poquito de off nomás. Un poquito bastante. Los miércoles dos por uno en el cine. No a las marcas. Mal, no a las marcas. No, no, es claramente un ejemplo de lo que es un hincha de River, pero bueno. De anti-santefecinidad. Pero no pasa nada. Yo de River como Taylor. ¿Puede ser que haya algo para testear en el de santafesinidad? No. ¿Cómo se dice? No, mentira, sí. ¿No? Tenemos un test para ver qué tan santafesino sos. A ver. Carola, la última S que la pronunció fue cuando le dijo seño en sala de 5. Sí. Así que más santafesina que la S esta, Carola. Eso es santafesino. No intenten porque no puedo pronunciar las S. Ya lo intenté y no. ¿Qué hace? Te dice. ¿Qué hace? Hazlo como Messi. Bestia. Sí, sí, sí. Hazlo como Messi. Bestia. Bestia. Bestia es. ¿Tenés el test? ¿Me lo vas a hacer vos? Te lo voy a hacer yo. Me voy a jugar unos partidos, te dice Carola. Unos partidos. Unos partidos. Uno partidos. Bueno, sí. Dos, tres, fernés. Dos, tres, fernés. Dos, tres, fernés. ¿Qué más de si uno alfajore? Un i-o. Una hamburguesa. Un i-o. Un i-o. Unas hamburguesas. Una hambuesa. Ambu-e-a. Cumpleaños. ¿Vieron que nunca se dice bien la palabra cumpleaños? Claro, cumpla. Es cumplaño. Es cumplanito. ¿Mandas cortas? Bueno, te vamos a hacer diez preguntas que van a medir tu santafesinidad. Nosotros las vamos a hacer como batería baja, digamos. Vamos a ver qué tantas artesinas es batería baja y nos vamos a hacer cuatro. Bueno, comenzamos el test. El test es de aire. Lo pueden encontrar en Aire Digital. Bueno, uy, que está chiquito eso. Opa. ¿Cuántos metros de cañería tiene el cervezoducto que une? Ahí está. Gracias, Gonza. Qué capo, Gonza. Los tanques de cerveza de la planta al patio de la cervecería. Uy, yo sé que es el cervezoducto más grande. Ah. Le dicen la Manuel. No, sí. ¿Sabías? Tiene que ser... ¿Eh? Una banda. Yo estoy entre 200 y 580. No puede ser que yo no haya hecho tour de la cervecería. Tiene que ser 200. Pasa, a ver. Tiene que ser 200. Claro, ¿de dónde está el...? Está muy cerca, tipo, solamente cruzar la calle, pero en realidad es todo el recorrido. Claro, es como el intestino delgado. ¿Vos estás seguro que es el más grande? Porque si es el más grande, deberían ser 800 metros. ¿Ocho cuadras? No. No, es muchísimo. Entonces, 500. Bueno, ¿qué hacemos para él? Tiene que ser 200. ¿Qué mandamos? ¿200? Yo voto 200. Pará, escuchá, amigo. 200 son dos cuadras. Y bueno, pero está al lado de la cervecería. ¿Y el otro cuál? ¿Qué número dice? Pero adentro, ¿vieron que hay todo un caracol? Bueno, pero 580 metros es mucho. Y vamos a ir... Son 5 cuadras, no es tanto. Vamos con 200. Vamos con 200. Bueno, vamos 200. Yo estoy totalmente en contra de esta respuesta. Bueno, pará, pará, no le des play. No le des. ¿Vos qué decís, Carolina? Poné 580. A ver, democracia. Adentro hay rulos de cañón. Bueno, a ver. Vamos a ir, vamos a ir. Poné y grecia que no sea 200. Me parece un montón. Ah, sin respuesta. Ah, no te dice. Bien, bien, te dice después. Bueno, ¿quién fue el fundador de la ciudad de Santa Fe? Las opciones son Brigadier Estaniel López, Juan de Garay o justo José Duruquiza. Juan de Garay. Juan de Garay. Ese ha sido nombrado, estamos todos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Todos hicimos la primera. Lo trasladó. Lo trasladó. Lo trasladó. La trasladó. La trasladó, exactamente. Está el monumento en el barrio sur. ¿Cuál fue el máximo goleador de Colón? Marcelo Sarley y Elvichi Fuertes o Lucas Alario. Yo diría que Elvichi. Ah, Elvichi. Elvichi Fuertes. El vísimo Vichi. Elvichi, Elvichi es el máximo goleador. Me causa duda David Sarley, pero no. Yo le atajó un penal a Elvichi. ¿Ahí va? ¿Cómo estás? Fue a mi escuela. ¿Qué? Y, no, en realidad no atajé, no me dejaron. Contá, contá. Pero quería atajar. Mi profesor. Y se la clavó en el ángulo. Y le dije, ¡ah! ¡Ah! Le comité un gol. Y dice, es un honor, mirá si yo se le voy a atajar. Ah, sí, defendete ahora. No le dejaron a la atajar un penal al Vichi. Bueno, sí, a ver si Elvichi Pusero. ¿Cómo se llamó la película? Fernando Birri, director de cine santafesino. Tiene una moneda, ¿don? ¿Qué dice ahí que no llegó? Tire Die. ¿Tire Die? Esa es la respuesta correcta. O historias de un puente colgante. Tire Die. Para mí la B, ajá. Bueno, vamos con Tire Die. Fernando Birri. Me gusta más, en realidad. Director santafesino. Bueno, Manuel dice que está. El mismísimo Birrix. ¿Qué científico inglés visitó Santa Fe en 1833? Y son las opciones. Einstein, Newton o Darwin. El mismísimo Charles. Bueno, para mí fue el charo de Darwin. Charles, Darwin. Charles, y habló un poco de... Esos son factos. Son factos. Lo vi en TikTok. Vino a recorrer todo lo que es Sudamérica. Che, tenemos mucha buena data. Solo lo de la cerveza estamos flojos. Claro, literal. Solo en eso dudamos. Vamos por Darwin. Vamos por Charles Darwin. Sí, sí, Darwin. Darwin, Darwin. Bienvenidos a Darwin. Y para mí estamos re santafesinos. Sí, mucho. ¿Cuál es? San Jerónimo. Para ahí... San Jerónimo. Celeste Córdoba dice 200. Sí, para mí era 200. Para mí era 500. Si no sacamos el 100 por culpa de ustedes, van a dar explicaciones. ¿Cuál es el patrono de la ciudad? San Jerónimo. Ey, no te apures que no hay premio acá, loco. Pará, loco. Estamos leyendo la pregunta. Bueno, loco. San Jerónimo. Mi mamá me tortura un poquito la cabeza con esto. San Jerónimo, San Jerónimo. Una, boludo. Es San Jerónimo. Por eso se celebra... ¿Quién fue San Jerónimo? Por eso se celebra el día de Santa Fe ahora, por eso. Claro, ahora el 15 de noviembre. No, ya fue. ¿Cómo qué? No, San Jerónimo ya fue. En septiembre. Ya fue en septiembre. Ah, ¿y es el cumple trazado? No, este es por Juan de Array. No, claro, ahora es por Juan de Array. Esta es la fundación y lo trae un santo. Ok. Bien. Un saludo a San Jerónimo. El patrono. Un patrón. ¿Al poblado de San Jerónimo? ¿O está también San Jerónimo del Saúl? No, 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 al santo. Ah, bien. El alfajor santafesino original. ¿Cuántas capas de dulce de leche tiene? Para mí todas las que se puedan. Dos. ¿Dos capas? ¿Tres capas o una capa? Vos mordés y en el medio hay una. Una tapita. Una dice de mis. No, me parece que es dulce de leche, hojaldre, dulce de leche, hojaldre. Diría que son dos, ¿sí? Yo diría dos o tres, ¿eh? Yo diría una. ¿Dos? Sí. Qué rico es un montón. Bueno, vamos con dos. Para mí una. Vamos con dos. Ay, ahora no me acuerdo. El alfajor santafesino formó parte de la Constitución Nacional. Ahí va. Ahí va. Hacemos la de dos, entonces. ¿Vamos con dos? Somos golosos. Y vamos con dos, vamos con dos. Después vemos. Mal. Nos quedan dos. O esta está complicada, sí. Decime. Muy buen dato el de Renata. ¿Cuál? Can you repeat? Ah, bueno. Fuente de TikTok. No. Fuente del Chimi santafesino. Ahí va. Ahí va. Lo invitamos a una vez el Chimi. Dile una vez a nuestro programa. El alfajor santafesino formó parte de la Constitución Nacional. Sí. Habrá que leer la Constitución. Habrá que leer la Constitución. Habrá que leer la Constitución. Porque cuando la hicieron, en el 94, 92. No. Sí. O sea, fue la reforma. Fue la reforma, pero no estamos hablando de esa. La primera. Ah, la primera. Sí. Porque después hay otra que se hizo acá en la Facultad de Derecho. No, no. En la primera. Ah, sí. En la primera también. En la primera también. Pero bueno, en la primera, no sé si eran los santafesinos o otro tipo de alfajor. Pero un alfajor de acá. Y en rectorado. A Zábalo. Alfajor santafesino. Pero bueno. El Chimi sabe. Le preguntaremos al Chimi alguna otra vuelta. Me encantaría tener un alfajor santafesino ahora mismo. Ojalá. ¿Cuántos centímetros? Cúbicos. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene el tradicional liso santafesino? Es de los acitos finitos. 250, 385 o 225. 225 y 250. 224 tiene. 24. Si te iba a decir. Mirá que precisa. Es la última, pero es 224. ¿Cómo saben que es 224? Porque siempre dicen el 224. Ajá, te lo explican en la cervecería. ¿Precio del liso hoy en día en la ciudad? I don't know. Tenés de todo. Está variadito. No, pero el mínimo. Una vez estaba a 10 pesos, me acuerdo. Una vez. En don Marcos, nuestro querido don Marcos que vino acá, lo está... ¿300, 400? No, 700. ¿Cómo es? 700. Es. Bueno, basta. Hay que llamarlo a Nano. Entonces vamos con 225 la opción correcta y corregimos al que hizo porque dicen que es 224. Acá la data le tenemos. Última pregunta. ¿Cuál es la patrona de la ciudad? María Auxiliadora, Virgen de Guadalupe o Virgen de Luján. Me voy a cantar por la Virgen de Guadalupe. María, ¿dónde estás? ¿Hay un barrio o no? Supongo que tiene que ser. Para mí es de Guadalupe. ¿Virgen de Luján no? Hay una canción que le cantan a la Virgen de Guadalupe. Los que cantan canciones de iglesias. Los que cantan canciones de iglesias. Y está el barrio de Guadalupe. Para mí es Guadalupe. Tiene que ser Guadalupe. Yo creo que le pegamos a todo, ¿no? No, creo que la primera no. La primera le ramos. Top momento de la misa cuando tocan el soundtrack toca Osana. De hecho nos bardearon cuando dijimos lo del saldo de la misa. Sí, sí, me parece que nos equivocamos. Sí, me parece que le ramos y yo tenía razón. 200 metros, 200... Uh, nos están re bardeando. Bueno, vamos a tocar siguiente. Claramente 800 y pico no hay nada. A ver, Santa Fecino. Ah, mira, una más. ¿Cómo se llamaba la peatonal San Martín en sus inicios? Uy, cagamos. Cagamos. ¿Calle Comercio, calle Mercado de Frutos o calle Stanislao López? Yo me voy a... Comercio. Si te iba a decir Calle Comercio, aunque Stanislao López me suena como que le... Me gusta Stanislao López. Me parece que confunden un poco las otras. ¿Por allá? ¿Qué dice la misa de esta? Sí, tiene la nota. Podemos usar la llamada. ¿Qué van a saber? Podemos usar nuestro comodín. Mirá, mirá, levantaron la mano. Mirá, Calle Comercio. Anto levantó la mano. Calle Comercio, usamos nuestro comodín. Sí. No se lo sabe de arte. Acá una entrerriana dice Calle Comercio, digamos. Yo confío. Así que no sé. Confío en la entrerriana. No sé, nosotros dos arriesgamos y esa. Esa también, así que... Calle Comercio queda. Bueno, vamos con esa. Venga la Calle Comercio. A ver, entonces, ¿qué tan santafesinos son? Increíble. Siete de diez nomás. Siete. Bueno, igual estoy con tanza, pero bueno. Estoy para el certificado. ¿Cuál es el ramo? No, no lo sabés. ¿Cuál es el ramo? Qué poco falta. Por ejemplo, la del Liso la erraron porque dice... Medida tradicional es de 250 a 255. Mirá, esa tiene que ser un error. Esa es engañosa. Bueno, pero no te podés ir a quejar con quién hizo el examen. ¿Quién hizo? El Chimi. Voy a matar al Chimi. Que venga acá. Entonces tenemos esa, la primera de la cervecería de Ramos. Esas son 200 según la gente. Esas dos y una más faltan. Fuente TikTok. Y alguna más. La de comercio no es Ramos porque según la fuente, Sereste Córdoba... Según la fuente, ni más. Bueno, no, no. Eso está bien. Qué grande, Sereste. Nos falta una. La única punta es del chat. Seguramente la de Cerexoducto. No sé si la dejé. Sí, sí, esa la contamos. Contamos las dos de cerveza de Ramos. Bueno, igual la del Liso... Sí. Se equivocaron. Liso en la redacción para mí. Igual acá dicen también que... Va, dato de internet. De internet dice que tiene más de 850 metros la cañería del Cerexoducto. Ah, 850. Y creo que la respuesta era 850. Mal ahí que no te dé el resultado. Entonces no era. Esperamos 7 de 10. No, no. Ah, cuál es de raro. Yo estoy para hacer un tour de la cervecería. Nunca lo hice. Vamos. ¿Alguien lo hizo? Vamos a hacer un bloccito. Yo fui. Yo fui. ¿Para qué dice ahí? ¿De descargar? Certificado de centro de cita. ¿Qué poco falta? Vos sabés que yo una vez... Ah, todavía no llegaste. Fui con la facu y fui con el colegio. Y nos obligaron a ir a todas de pollera. Y hay una parte de la fábrica que no podía estar con las patas descubiertas. O sea, ni las piernas ni los pies. Entonces no pudimos hacer ni la mitad del recorrido. No, qué barrón. Y estábamos todas las boludas con pollera porque nos obligaron a ir de pollera. ¿Y por qué las obligaron a ir de pollera? Porque así son las escuelas privadas. Pintos, escuelas privadas. Así lo quería Jesús. Así lo quería Jesús y así se va a hacer. Ay, boludo. Yo tenía un profesor que me decía eso. Borzón es muy cortita la pollera. ¡Ah! ¿Te parece? Yo iba de pantalón y guardapolvo blanco, como mandaba Sarmiento. Pantalón y guardapolvo blanco. Y lo acabamos eliminando con el centro de estudiantes. ¿Qué? Porque las mujeres teníamos un guardapolvo que se prendía todo por atrás y cinturita. Y los vagos tenía una chaqueta azul toda grande que era re cómoda. Y nada. ¿Vos formabas parte del centro de estudiantes? Había un par de alumnos que eran como fluidos, no sé qué eran. No me acuerdo, no quiero definirlos. Entonces pusimos todo en el mismo uniforme y chau. A la mierda. Y mucho más barato encima porque me guardapolvo. Nunca les conté mi carrera política. Ahí va. Ahí va. Hace mucho tiempo en el centro de estudiantes. Licenciado. Tengo, de hecho tenemos con mi grupo, con mi curso, establecimos récord, digamos. Cosas que no habían pasado nunca en el colegio. Pone papel. Se vota entre tercero y cuarto, ¿no? Siempre gana tercero para que todos estén en el centro de estudiantes una vez. Nosotros ganamos tercero y cuando fue la reelección, cuarto nadie se pone las pilas. Porque dejan que gane tercero. Entonces las chicas que habían hecho todo el trabajo del centro del primer año, cedieron el mando. Entonces hicimos un centro de solamente los vagos. ¡Oh! El centro de los vagos. Le pusimos la lista. Vamos a ir a calcar. La lista negra se llamaba. Ahí va. Y arrancamos como en joda, diciendo votennos. Eso no es típico, boludo. Terminamos ganando. A nosotros nos pasó, pero ganamos. Hagan un partido y ganen. Dijimos, ¿y ahora? Y nada. Me acuerdo yo fui de vicepresidente y mi amigo Augusto fue de presidente. Pasamos al frente, un día a todo el colegio a decir las propuestas y eran comprar un parlante. Tremendo. Comprar un parlante para el centro. Y cuando quedamos así tipo... Augusto dice, pero... Un buen parlante. Y sí. Dijimos, bueno, algún torneo de fútbol 5 que no hicimos. Pero lo del parlante lo cumplimos. ¿Hubo parlante? Hubo parlante. De hecho quedó y sigue usando el parlante de nuestro centro. O sea, el único que... Tu gestión efectiva. Única gestión que fue reelecta, que compró el parlante, que fue únicamente integrada por hombres y que integró chicos de quinto año y de cuarto año, que tuvo ahí una mezcla. Muy inclusivo se escucha. Y ahora no pagamos pero ni un pebete ese año, ni una empanada, ni una torta, no pagamos nada. Parásito del Estado. Nosotros hicimos una banda de cosas. Vendimos un montón de comida. Ah, ¿vos también pertenecís al centro de estudiantes? Yo fui la primera presidenta mujer. Mirá, bueno, un aplauso para Evita. Fue lo único logro a nivel político. No, vendíamos mucha comida. Vos sabés que sí. Somos Evón y Perita. Evón y Perita. Vendíamos mucha comida y con eso comprábamos cosas que hacían falta. Un armario con candado para guardar las cosas del centro. El estatuto. Lo hicimos porque no había. Gestión aburrida. La tuya como que implica diversión. No, gestión, gestión hicimos nosotras. Gestión, gestión, claro. Mirá cómo vuelve. Mirá cómo vuelve. Para discutir lo del guardapolvo, llegamos una chica que tenía mitad guardapolvo y mitad chaqueta. ¿Qué? ¿Cambiaste el uniforme de tu escuela? Y lo eliminamos. Ahí va. Hasta acá llegaste uniformes sexistas. Las palomitas blancas de Sarmiento tienen que volar. Así decimos. Ah, encima con el eslogan de campaña, ¿no? Tenía buena profesión de filosofía de egresar a la UNEL que nos guionó mucho. Nos coachó. Veo. Mirá la asesora. Resurgirse llamaba el nuestro. Banco. Y después renuncié a un actor en vivo. ¿En un actor renunciaste? Sí, porque nadie hacía nada. Era yo y dos locas. Y bueno, chau, listo. Hasta acá llegamos. Está bien, está bien. Nos cansábamos. No tenía la faceta de la carrera política ustedes dos. ¿Qué no? Si somos re quilombero y somos de Libra. Yo estoy pensando que... ¿De qué signora Perón? Y Evita. ¿Me puede por favor producción? O Macri y La Vidal. No. O Néstor y Cristina. O Milet y Villarruel. Milet y Villarruel. Te falta la peluca. No te falta nada, amigo. Nada. Así que mientras buscamos... ¿Ustedes políticas? Cero. No se puede. Igual en la escuela privada no se puede. A ver, la... Sí, como que no. Ajá. Eva de Tauro, Perón de Libra. Eva de Tauro, Perón de Libra. Con razón soy parecido, Evita. Perón de Libra, mirá. Con razón me llevaba tan bien con... Son buenos saludos. Yo no solamente que... Iba a decir mi ex, pero sí, también aplicás vos. Ahí va. Taurino, loco. Yo no solo que nunca participé en un centro de estudiantes, sino que nunca estuve en una escuela que haya centro de estudiantes. Siempre fui a... No, claro, es que las privadas no hay. No, 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 pero no es eso, sino... Bueno, puede ser. Pero siempre fui a colegios muy chicos, que siempre era un curso por año. Entonces, para terminar el colegio en el 10, no éramos más que 17 segundos nos recibimos. Claro. Sí, nosotros un poquitito más. ¿No está? Nosotros. Evón y Perita. Evón y Perita. Evón y Perita. No, me dejaron repensando, pero no me acuerdo, no me puedo acordar de mi pasado político en la escuela. No, ¿un centro, algo? Ir a romper boletas. ¿Algo de maldad? No, lo único que puedo decir es que yo fui el administrador del parlante. Teníamos un gran parlante. ¿Qué música pasaban, Maluma? De todo. No, porque en mi escuela tenía en su momento el patio del recreo y arriba como un entrepiso que se veía el patio hacia abajo y con mis amigos administrábamos un parlante gigante que revertaba todo el patio. Y poníamos variada música, así que elegíamos los géneros. Regreso a octubre. No es política, pero es una decisión política la música que uno escucha. Puede ser, sí. Sí, nosotros poníamos... Nike es la cultura, por ejemplo. Nike es la cultura. Nosotros no nos dejaban llevar el celu, pero los chicos lo llevaban. Y sí. Y ponían un pendrive y cuando el preceptor iba a apagarlo se lo apagaban justo. Desde el celu. Ah, encima pícaro. Pícaro, encima pícaro. Pon un parlante, gestión política y lo administra como él quiere. Está bien, así son los tongos. Ahora estoy pensando... Nosotros también... Había una especie de pelea con la música. Primero por las letras, algunas. Muy subida de tono. Y otro porque ponían muy fuerte. ¿Y qué necesidad de poner música en el recreo? Que eran 10 minutos menos. Está bueno, pero está bueno ahí. Pintaba esa. Pinta esa. Matiné. Estás en esa etapa. Imagínate acá, tipo, vamos a la pausa y música hacía todo pedo. Teníamos un recreo de 15 nosotras. Está bien, está mal. Antes de que empiece el siguiente programa. Los lentes, los lentes. Bueno, nada. Estamos en verano. Decíamos que la música lamentablemente murió hace mínimo 20 años. Revivió por breves momentos en Paraná el sábado. Ah, ¿qué hiciste el sábado? El sábado, bueno, nos quedan 5 minutos. Además de recibirte. El sábado fui a Paraná. Bueno, igual ya un poco hablábamos. Tocaron la banda del Indio. Procede, por favor. De regreso a octubre. Gracias. Gracias. Muy real ese audio. Te sentís ahí, ¿no? Te sentís de vuelta en octubre. Con la piel y me siento. La tengo upa. Sí, sí. Te gusta tener a mujer upa. Ah, mira esa foto, Carola. Qué lindo. ¿Qué dice? Siempre tengo a mi lado a mi Dios. Siempre tengo a mi lado a mi Dios. ¿Es una canción? No, es una frase. Sí, es una canción. Motorcito. ¿Quién es Dios ahí? Porque ese pelado es considerado un dios. Los dos, guachín, no entendés. ¿Viste la cantidad de tinta que tiene el dios y la poca tinta que tiene el indio? Es como Tomás y le hiciera un figura fondo. Le metieron sombras para que se note quién es. Es la teoría de la gesta, el bro. Pero está muy bien. Está bien. Está para ser un figura fondo, Tomás. Muchas banderas. Qué fotón, amigos. Bien ricotero. Se la mandé y le puse seamos. Seamos le puse. Si fuéramos. Mientras ella esperaba el día para ir a ver a Taylor Swift. Qué contrapunto, ¿eh? ¿Viste? Dos, el aceite y el agua. Y bueno. Por un lado Taylor Swift, por otro lado. No me ponga ese té, no. No me ponga ese té. ¿Este vio a tuyo? Sí, de un amigo. No me ponga ese té. Tocó la grimear. Me vas a llorar. Sí. ¿No hubo desmayos? ¿No hubo desmayos? Tiene que haber habido. Pero a nadie le importa hacer ese desmayo ahí. No, bueno. Sí, no. No, yo estuve. Ahí no voy a... A tu suerte, mi hermano. Tocó la grimear un poco. Me re duele, boludo. Que no me llegue el indio. Machín. Está bien, amiga. Hay gente que no le mueve el tiempo. Tenés que escucharle toda la discografía en 1,5. Claro. De un saque. De un saque primero y después la discografía. No puede ser que saque y... No puede ser que no me llegue. Qué raro. Qué raro. Porque yo enseguida... Me pelo. A una persona que no se le erice la piel escuchando Juguetes Perdidos, para mí es de desconfianza. Y vos sos una de ellas. ¿Cómo conociste al indio? ¿Vos te acordás? Sí, me presentó un tío y me dice, Carlos, Tomás, Tomás, Carlos. No, mentira. Sí, un amigo tenía un estado de WhatsApp. Porque en mi casa nunca fueron rockeros. Le gustaba... Arjona. O otras cosas, sí, Arjona, Miguel Mateos, todas esas cosas. Y un amigo tenía estado de WhatsApp... Uy, qué frase, creo que era de la hija del fletero el tema. No me acuerdo la frase. Linda Infinita. No. Bueno, la frase se me va a ir porque estoy un poco viejo. ¿Estado de WhatsApp? ¿Esto qué año era? Estoy un poco viejo. 2013, 14. Sí, por ahí, por ahí, 2013. No sos humana, Carlos. 2013. ¿Qué? El chat, perdón. El chat te dice, no sos humana. Ay, sí. Ay, sí. No sos humana. Celeste. Me juzgó. No, sí, vos estabas, no soy humana. No me siento digna de... El Diego lo amaba. Sí. Sí, sí, sí. Tengo una foto con Román. El indio. Sí. Hincha de boca. Hincha de boca. Ahí descubriste al indio. No sos, encima del sos que se pone porque sos la corrige como sos de ayuda, pero queda como que lo puso a propósito. Un poco de 9-11 por acá. Hasta acá llegaste, Carola. Hasta acá llegó el programa. Hasta acá llegó, hasta batería baja. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste, batería baja. Bueno, ¿te gustó? ¿Estuvo bueno? ¿Sí o no? Tremendo. Por si o por no. Por si o por no. ¿Valentina habrá probado? Sí, sí, sí. ¿Valentina habrá probado qué? Ah, el de Xander. Creo que rendía historia. Bueno, le mandamos un saludo. Ahora nos contará a nosotros por privado. Fuerza, Valen. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Hay los bochollos de la producción también, agradecido por este hermoso lunes que hemos pasado y nos volveremos a encontrar. No el lunes que viene, sino el otro. Yo sé que vos vas a regresar, dijo el indio. Acuérdense que el jueves me tienen que saludar. El jueves. El jueves cumpleaños. Porque ya dijo que es re resentida, es de Scorpio, son tremenda persona de Scorpio. Saludme. Se hacen así las santas y son más que resentidas. Y recuerden el sorteo. Eso te iba a decir. Y vamos, Carola, participen del sorteo en nuestro Instagram por la ropa de Picha 2K. Y quédense, sigan viendo que ahora se viene Fama a la tarde. O Tarda la Fama. O las dos. Chau. Te penden la exlexia.